Elsa, no sé si quieres ayudarme con la bienvenida. Perdón, sí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este taller. Me presento, mi nombre es Elsa López, radico aquí en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. He participado en estos foros o talleres recientemente, entonces soy muy nueva en este grupo, pero muchísimas gracias por esta invitación. Igualmente también bienvenidos a todas las personas que por primera vez se han conectado e igual bienvenidos a todos los que ya son miembros en estos talleres por un tiempo. Vamos a ser moderadoras en este taller, yo, Elsa, Claudia y Erandi. Esperemos disfruten este taller, que también se lleven un conocimiento grande, al igual que pienso que soy una de las personas que también se llevará un conocimiento después de este taller. Muy ansiosa por escuchar de ambas panelistas en este taller sobre la mujer purépecha. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Y pues Erandi, si querrías presentarte y Claudia igualmente. Y comenzamos después de esas presentaciones con una presentación corta de Nana Elia Quiris Fabián, quien es la primera panelista. Y después de eso ella también platicará un poco sobre ella y de lo que se tratará su presentación. Y después de eso vamos a las preguntas y respuestas. Claudia. Sí, hola, buenas tardes. Um, Claudia, if you want to present yourself first, so then I could do, I can finish off with asking for permission. Hola, buenas tardes. Todos mis pronombres son She, Hers, Ella. Um, radico ahorita en Seattle, Auburn, Washington. Y mi papá es de Quinceo y mi mamá de Nueva Italia. A lo mejor muchos los conocen como Tata Antonio y Nadia. Um, sí, pues estoy aquí en lo que puede ayudar. Más va a platicar Erandi y Elsa. Yo no más voy a estar troubleshooting or reading. Voy a estar leyendo los comentarios. También para los que, um, si les dificulta el español y tienen una pregunta, pregúntenlo ahí en el group chat y entre todos los podemos ayudar. Como varios somos aquí de los Estados Unidos, Canadá, México. So, así, um, nos podemos ayudar. Y disculpen por si algo, digo algo medio, um, achicanado mucho. Estoy tratando mejor español que pueda. Pero sí, gracias. Um, estoy muy contenta que hay más gente comparada a las otras juntas que siempre ha sido, like, a good map, un número grande, pero esta vez es el más grande que hemos visto. So, bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Pues, no más repitiendo lo que dijo mi hermana. Bienvenidos a todos. Ella ya dio más o menos también la, la introducción también de, de Mia, porque tenemos los mismos padres. Um, y también, pues aquí la dedicamos en el estado de Washington. Um, uh, sur de, de Seattle. Um, y sí, um, como mencionaron, tenemos una agenda que yo lo puse en el group chat por si, um, la gente quiere mirar los puntos que, que vamos a estar, um, platicando sobre hoy. Um, antes de pensar, um, voy a abrir el espacio con, pues con las intenciones, la, por qué venimos hoy. Y, y, um, y, um, porque estamos aquí todos, um, reunidos. Y, ah, voy a hacer, eh, perdiendo el permiso. Um, sé que mi papá lo ha hecho en Puerto Pecha en los últimos, um, ah, los últimos reuniones. Pero para mí se me hace más fácil para expresarme en inglés y poder, um, poder pedir mi permiso en inglés. So, lo voy a hacer en esa manera. Y después de eso, um, la, paso la palabra a Nana Elia para que ella pueda, um, dar su, 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 en, para que se pueda introducir. Um, gracias. Um, Charissa Kimbo, not English in Arandi. Um, with the permission of, of my ancestors and the guardians of this land and, and those that belong here to this tour, the territory of which I, I live in, which is the Makushu in the, in the Salish tribes. Um, we ask for the intentions for the gathering to be heard and to be met. And the intentions of why we're here today, um, to be able to learn more about our culture and, um, and our ancestors and, or even our elders and gather where we go from here. Um, I ask for everyone in this gathering for their homes to be safe and for good health. Um, I ask for guidance for, um, um, as for guidance for, um, um, as for forgiveness and patience, uh, if anything we do here is incorrect. Um, but I also give gratitude for the amount of people that have shown up today. Um, Um, I, I, I believe this is, um, going in the right direction creator and I ask for for, for, for all the good things that can possibly come into our households and to take any negative energy that could be created or misunderstood to take it far, far away where it can't hurt anybody anymore. Um, And, um, and I thank you for today and for this gathering. Um, 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 um Sí, muchas gracias, Erandi. Bueno, vamos a la panelista, primera panelista es Nana Elia Quiris Fabián. Espero, no sé si me escuchan bien, espero esté escuchando bien. Voy a dar una presentación, una biografía de Nana Elia Corta para que la conozcan y de ahí pues le damos la palabra a ella. Nana Elia Quiris Fabián, mujer purépecha, en su vida siempre ha radicado en la comunidad de Santa Fe de la Laguna y ha vivido en los barrios de San Juan, Santo Tomás, San Pedro y actualmente en el barrio de San Sebastián. Ella habla el idioma purépecha y el español. Nació el 20 de noviembre de 1954. Es la hermana mayor de un total de 14 hermanos. La comunera Nana Elia actualmente tiene 66 años. Su esposo, José Carmen Meyapetí, ya falleció, pero juntos desempeñaron diferentes cargos en torno a la Maruatspecua. Por lo tanto, hoy en día es una mujer con el grado de Wadi Masher, mujer de mucho respeto en la comunidad. Ella estudió y terminó tan solo la primaria en la ciudad de Quiroga. Aprendió el español de modo fluido en la primaria y junto a su familia, primas y quienes en ese entonces tan solo se comunicaban en español. Eso le ayudó mucho en la lucha en defensa de las tierras comunales, puesto que fue la persona que más hablaba en todos los tres niveles de gobierno y dado que el resto de las comuneras, muchas tan solo hablaban el idioma purépecha. Nana Elia tiene cinco hijos, son tres varones y dos mujeres. El mayor de sus hijos vive junto a su familia desde hace 20 años en los Estados Unidos y el resto de sus hijos viven en Santa Fe. Tiene un total de siete nietos. En el año de 1975, ella con tan solo 25 años fue de las mujeres claves en la lucha por la defensa de las tierras comunales en la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, México. Y en los siguientes años consecutivos, en torno a la lucha comunal. Existen un sinnúmero de testimonios que hacen fe de su cuantioso aporte en la organización de la mujer purépecha, tales como la película documental Huchar Winapekua, mismo que se puede consultar en las redes sociales y demás escritos. Ha participado en muchas organizaciones que en ese entonces lucharon al lado de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna. Tanto es el caso de la UCEZ, que significa Unión de Comuneros Emiliano Zapata, liderado por el desaparecido licenciado Efren Capiz Villegas. A principios de los años 80, de la mano de comuneras y comuneros, al lado de desaparecido profesor Elpidio Domínguez Castro, defendieron a capa y espada para evitar la construcción de un centro de ingeniería de reactores en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, a orillas del lago de Pátzcuaro. Diversas organizaciones como el Comité de Defensa Ecológica de Michoacán e investigadores de instituciones educativas como el Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana se pronunciaron en contra de la construcción del CIR porque ponía en riesgo la integridad de ecología del río o el lago, más bien. Frente a las protestas y la inconformidad, el gobierno de Michoacán, Coactemo Cárdenas Solorzano, finalmente intervino y pidió la cancelación del proyecto bajo presión de manifestaciones de las y los comuneros. Nana Elía, desde esas épocas, siempre ha sido una comunera activa políticamente dentro y fuera de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Sin embargo, y desafortunadamente, es muy poco lo que las nuevas generaciones conocen de ese tipo de aportes de los y las comuneras que lucharon desde hace ya 41 años. Y para que hoy, esta comunidad de Huamuel tenga hoy presencia histórica y política muy importante para todo el territorio purépecha. Esta es la presentación, el bio, la biografía de Nana Elía Quiris Fabián. Como ven, es una trayectoria de la que, con mucho honor, respeto y orgullo, estaremos escuchando de ella. Así que le paso la palabra a Nana Elía Quiris Fabián. Bienvenida, Nana Elía Quiris. Tiene la palabra usted. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todos presentes, mujeres y hombres. Gracias. 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 Bueno, con esto me presento. Voy a hablar un poquito en español para que todos me escuchen, porque es algo muy valioso y un aliento para las mujeres y hombres de hoy en día que están viviendo en la defensa de nuestras tierras comunales o no comunales. también por la defensa de nuestros hijos y de nuestros maridos. Pues una disculpa porque se me dificulta un poco el español, pero ahí le haré toda la lucha. Bueno, para empezar, voy a hablar un poco de mis abuelos, de mis padres, para que conozcan el sufrimiento que desde esa época venimos sufriendo, venimos sufriendo amenazas de muerte, humillaciones, violaciones y muchas otras cosas más. De aquellos tiempos, nuestras abuelas, nuestros abuelos fueron violadas por los ganaderos de Quiroga, los terratenientes de Quiroga. Y esa humillación que nosotros sufrimos, eso fue la causa más, 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 que nos condució a luchar junto con nuestros maridos por defensa de las tierras. Entonces, nosotros contamos con unas, con unos manantiales de agua, tres manantiales de agua tenemos, que ahí nos alimentamos, que ahí nos alimentamos para nuestra cocina, para, para todo, para bañarnos, para lavar y para todo. Tenemos un lago que desde hasta hoy ya lo estamos gozando. Bueno, bueno, las mujeres de, de en ese tiempo no podían disfrutar esas aguas, esas aguas que nosotros teníamos, ni tampoco el, el lago de Pátzcuaro. Entonces, entonces tuvimos un compañero, un compañero, un compañero, el Pidio Domínguez Castro, en paz descanse, que nos abrió los ojos, que nos dio a saber que eran tierras comunales, cuántas hectáreas nosotros éramos dueños. Él nos, él, él se levantó, él se levantó, organizó a la gente, a los hombres, para, para este, para defender nuestro, nuestras tierras, nuestras tierras comunales. En ese tiempo, en el 79, él organizó a los hombres, acarrear un ganado de los vecinos de Quiroga, los ganaderos de Quiroga, acarrearon una cantidad de cabeza de ganado, aquí, hacia la comunidad. Ese, ese acarreado de ganado, hubo una emboscada, los emboscaron, y cayeron dos muertos, compañeros nuestros. Un, hubo, hubo un número de heridos, de balas. Entonces, llegaron los hombres, y no trajeron el ganado a la comunidad. Pero un señor, de 60 años, él solo, agarró el ganado, a la comunidad. Y el ganado, gracias a Dios, llegó a la comunidad. Entonces, ahí empezó la lucha, ahí empezó la lucha. Los compañeros caídos, los que se quedaron, llamados en la Y de Quiroga, ahí se quedaron tirados. Entonces, los hombres se asustaron, y no quisieron ir a recoger a los compañeros muertos. Entonces, las compañeras, ahí empezamos nosotros a participar, porque nos juntamos, las señoras, y dijimos, vamos a ir a levantar a los compañeros muertos. Y fuimos nosotros a levantar a los compañeros muertos, para darles cristiana sepultura. Ahí empezó a participar la mujer indígena, con mucho valor, y con mucha valentía, y con una decisión total. Entonces, ese ganado, a los compañeros que estuvieron heridos de balas, los detenieron, y los llevaron en la cárcel, en la ciudad de Pátzcuaro. Ahí estuvieron ellos, en esa cárcel, sin medicamentos, con dolor, sangrando, más de 15 días, con ese dolor en la cárcel. Entonces, no eran atendidos, por ningún médico, y ningún medicamento, ni siquiera pastillas para el dolor les daban. Entonces, el ganado que tuvimos aquí, en la comunidad, en ese tiempo, teníamos una presidenta, que fue una mujer. Ella venía, en representación, de los ganaderos de Quiroga, en nuestras asambleas. Entonces, ella siempre decía, yo vengo en la representación, de los ganaderos, yo no vengo como presidenta municipal. Entonces, en ese tiempo, en ese tiempo, el ganado, lo tuvimos en un corral, fuera de la comunidad, fuera de la zona, urbana de aquí, de mi pueblo. Estaban en un corral. En ese entonces, un ganadero, se presentó en ese corral, atrepado en un caballo, en su caballo, y con dos pistolas en la mano. Les tiró de balazos, a los compañeros, que estaban cuidando las vacas. Y los compañeros, desde allí, tuvieron miedo, y dijeron, nosotros ya no podemos. Si nos matan, ¿quién va a cuidar a nuestros hijos? Entonces, las mujeres dijimos, pero nosotros, nosotros sí, nosotros vamos a cuidar el ganado. Le dijimos a la presidenta municipal, nosotros las mujeres, si los hombres, no quieren cuidar más el ganado, nosotros las mujeres, las cuidamos, las vamos a cuidar. y decidimos, cada mujer, cada comunera, repartir la cabeza del ganado, de a dos, de a tres, para tenerlos en nuestras casas. Entonces, viendo, con esa preocupación, con ese dolor, que los compañeros, estaban en la cárcel, con dolor, sangrando, y todo eso, le dijimos a la, a la presidenta municipal, que desde ese día, íbamos a tener, en huelga de hambre, el ganado, ni agua, ni comida, les íbamos a dar. Para, para pedir la atención, de nuestros compañeros, detenidos. En ese, en ese instante, al día siguiente, fueron atendidos, nuestros compañeros, les llevaron medicamentos, fueron los doctores, a curarlos, y a sacarle las balas, lo que, lo que se pudo hacer, con los compañeros. Ahí vimos, que, que para el gobierno, vale más, el animal, que un ser humano, porque luego, fueron atendidos, nuestros compañeros. Eso. Y, hicíamos, hacíamos asambleas, ahí amanecíamos, en las asambleas, porque en ese entonces, tomamos el palacio del gobierno, de, de, de Morelia. Tuvimos tomado, mucho tiempo, también, el palacio del gobierno, porque no quería, el gobernador, el gobernador, no quería atendernos, no quería, a este, a escucharnos. Entonces, entonces, nosotros hacíamos asambleas aquí, en la comunidad, amanecíamos en la comunidad, pero el gobierno, buscaba manera, cómo, 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 cómo dividirnos, cómo asustarnos, nos, muchas veces, nos mandaron a, a los judiciales, a, a, a espantarnos. Una vez, los judiciales, llegaron, echando balazos, y nosotros ahí, reunidos, junto con nuestros maridos, junto con nuestros hijos, todos ahí estuvimos. Cuando, cuando llegaron los judiciales, en la plaza, nos tiraron de balazo. Ah, pero nosotros, las señoras, tan valientes, y tan decididas, para defender, nuestras tierras, que, es la madre tierra de nosotros, es nuestra vida. Entonces, nosotros, nos organizamos inmediatamente, nos ayudó, mucho, mucho, nuestra lengua purépecha, porque nosotros, planeábamos cosas, qué hacer, que hablar, en nuestro idioma, delante del gobernador, o delante de la presidenta municipal, o delante del presidente, de la república también. Entonces, ahí nos organizamos nosotros, rápidamente, y les dijimos a las mujeres, les dije a las mujeres, porque siempre, siempre, nosotros llevamos nuestro reboso, y les dije yo a las mujeres, párense, junten piedras, por donde vean, y amárrenlos en la punta del rebozo, y ya, nos juntamos, y amarramos, la, este, en la punta del rebozo, piedras, y fuimos, acercarnos a los judiciales, bailando del toro pinto, y nos acercamos, llevando el rebozo así, bailando del toro pinto, los descalabramos, jamás regresaron, jamás regresaron, a ellos, a espantarnos en nuestra, en nuestra comunidad, una de esas. Otra, en donde participó, ahí primeramente, participó, nuestro vestuario, cómo sirve, nuestro rebozo, cómo sirve, todo nuestro, nuestro vestuario, cómo, cómo fue una arma, tan poderosa, nuestro, nuestro lenguaje, purépecha, fue una arma, muy poderosa, que nos, que nos pudimos defender, entonces, una vez, también, fuimos a la ciudad de México, a una audiencia, en la, en la reforma agraria, en México, ahí, quisieron secuestrar, a nuestro, defensor legal, que fue, el licenciado, Frenca Pizviegas, ahí, ahí lo quisieron secuestrar, nosotras, las mujeres, lo acorralamos, a los hombres, que lo tenían sujeto, lo acorralamos, y una de las mujeres, era yo la más chica, tenía 23 años, 24 años, por ahí, pero yo, mis compañeras, tenían 40 años, 35 años, iba, iba una mujer gorda, muy gorda, yo le dije a un, a un, a un, a un señor, que tenía sujetado, al licenciado, Frenca Piz, le dije, no te acerques a esa mujer, porque esa mujer está embarazada, está embarazada, no la toques, y fuimos apretándolo, y fuimos apretándolo, cuando ni, no nos damos, no nos dimos cuenta, y el licenciado Capiz, ya estaba solo, huyeron esos compañeros, cuando volteamos hacia atrás, nuestros compañeros, de la comunidad, estaban todos tirados, golpeados, entonces, estábamos adentro, adentro de ese edificio, de la, de la reforma agraria, en México, ahí nos querían secuestrar, a cuatro personas, al licenciado, Frenca Piz, a la señora Elia, al, al, al comunero, Víctor Garnica, a otro comunero más, que no recuerdo su nombre, entonces, ahí tuvimos que disfrazarnos, ahí también participó nuestro vestido, porque tuvimos que disfrazar al licenciado Frenca Piz, de nuestro vestido, le pusimos el reboso, le pusimos el guanengo, le pusimos el delantar, así nos salimos de la reforma agraria, nosotros las mujeres, por eso, este mensaje, sea, para las mujeres, de hoy en día, luchadoras, valientes, que sepan, que la mujer, sí puede, sí puede, sí se puede, eso, acarriado de ganado, las mujeres, nosotros, aparte de lo que habían traído los hombres, en la emboscada, eso fue muy aparte, tenemos, una otra comunidad vecina, también indígena, indígena, nosotros las mujeres, nos organizamos, y fuimos a acarrear el ganado, de nuestro vecino, Purenchecuaro, ¿por qué fuimos nosotros las mujeres? ¿por qué tuvimos esa necesidad de ir a acarrear de nuevo el ganado? porque no teníamos dinero para comprarle las herramientas a nuestros maridos, para que trabajaran las tierras, que las tierras ya eran de nosotros, o es de nosotros, acarriamos ese ganado, de esa comunidad vecina, de ese dinero que les cobramos, a los ganaderos vecinos, compramos arados, les compramos arados a nuestros maridos, para que empezaran a trabajar las tierras, entonces, empezaron a trabajar los hombres, con los arados que les compramos, que hasta hoy en día, esos arados, todavía, están trabajando nuestras tierras, qué alegría, qué alegría para nosotros, en otra ocasión, siempre, las audiencias, que nos daba el señor gobernador de Morelia, muchas veces, no quería recibirnos, muchas veces, pocas veces, nada más nos recibían, entonces, uno de esas audiencias, nos dijo, si los voy a recibir, pero no quiero que hablen, nada más escuchen, porque no quiero que hablen, purépecha, nos prohibió hablar, entonces, nosotros nos acercamos, en el portón, de la oficina del gobernador, ahí, unimos cuatro rebosos, ahí, nos manifestamos, que, ahí, nos manifestamos, que tenía que recibirnos, y que no nos separáramos, de ahí, de ese portón, hasta que nos recibiera, salió el gobernador, en muchas horas, y nos dijo, si los voy a recibir, pero no quiero que hablen, bueno, ahí nosotros, como les digo, siempre nosotros, nos organizábamos, y siempre nos poníamos, de acuerdo, con nuestras compañeras, y con nuestros compañeros, ahí dijimos, sí, vamos a entrar, y no vamos a hablar, bueno, nos recibió, entramos, él empezó a hablar, él empezó a decirnos, a darnos promesas falsas, cuando nosotros, las mujeres, planeábamos cosas, nos decíamos cosas, tú dile así, o tú dile así, en nuestro idioma, y ya nos dijo, no quiero que hablen, y menos purépecha, cuando yo me paré, me enfrenté, enfrente de él, y le dije, señor gobernador, usted está en un escritorio, en una silla, usted cree, que allí, van a nacer los frijoles, y el maíz, pues así, como no pueden nacer, los frijoles, y el maíz, allí en su escritorio, así también nosotros, es imposible, es imposible, prohibirnos hablar nuestro idioma, así le dije, y, y, y les digo, y les digo que, muchas cosas más, muchas cosas más, que nosotros hicimos, las mujeres, por las mujeres, de la, de mi comunidad, ganamos, ese, esa guerra, porque si se puede decir, porque hubieron muchos, muchos caídos, muchos compañeros caídos, ahí se derramó nuestra sangre purépecha, así, sufrieron, nuestros compañeros, nuestras compañeras, porque a mí en especial, en tres ocasiones, quisieron quitarme la vida, porque el gobernador, o el gobernador, nunca, nunca pudo comprarme, con dinero, entonces, quiso, quiso quitarme la vida, los ganaderos, también, por igual, una mujer, purépecha, y no purépecha, quiero, darles este mensaje, que la mujer purépecha, y no purépecha, somos valientes, somos valientes, y somos decididas, a, a, a defender, a nuestra gente, y a nuestras tierras comunales, eso, eso, eso yo quisiera compartir, horas y horas enteras, para yo, avisarles, todo lo que, hemos hecho, todo lo que ha hecho, la mujer purépecha, también, les digo, en el, en el 79, en el 80, no había mujeres, no había, el gobierno, no tenía mujeres, este, mujeres, no había, cuando una marcha, nosotros fuimos, a la ciudad de México, nos quedamos, muy sorprendidas, que ya había, mujeres policías, que nos, que nos, que nos detenían, que de todo, muchachas, y muchachos, que me están oyendo, que me, que, que están oyendo, todo el trabajo, que hizo, la mujer purépecha, de Santa Fe, de la Laguna, fue, fue una, fue una enseñanza, o fue un, un, seguridad, que sí podemos, las mujeres, sí podemos, adelante, mujeres, purépechas, y no purépechas, adelante, adelante, que sí se puede, que sí se puede, quisiera yo, avisarles, muchas cosas, de lo que he vivido yo, en la lucha, pero no se puede, por el tiempo, pero, estoy, a sus órdenes, lo que ustedes, quieran, informarse, con mi hijo, Tata Javier, pueden comunicarse, conmigo, con mucho gusto, porque hay, mucha información, que no puedo, no puedo, este, avisarles, todo lo que hizo, la mujer purépecha, muchísimas gracias, por la, por la atención, o muchísimas gracias, espero, que les sirva de mucho, y hasta hoy en día, no, hasta hoy en día, estoy, en pie de lucha, estoy en pie de lucha, para toda, para toda, gente, purépecha, y no purépecha, estoy en pie de lucha, estoy presente, Nanaelia, está presente, muchísimas gracias. Muchas gracias, este, este, Nanaelia, quiz, Fabián, por su presentación, eh, Claudia, Erandi, yo creo, bueno, este, Nana Erandi, tenía media hora, para hacer presentación, eh, creo que, a través de su presentación, en la biografía, y de su sentir, eh, en cuestión de la lucha, que ha, ella ha vivido, en Santa Fe de la Laguna, las cosas, eh, de las que ella ha atravesado, muchos de nosotros, este, en esta época, especialmente, nosotros, de nuestra edad, y a las mujeres, más jovencitas, que, la importancia, en, en escuchar, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a, a los grandes, eh, que han pasado, por una lucha, porque cada comunidad, ha nacido, ha nacido, eh, de manera específica, ha luchado, por muchas cosas, por nuestras tierras, por nuestros árboles, por nuestra naturaleza, por conservar nuestra tradición, nuestra lengua, eh, por pelear, por nuestros derechos humanos, eh, no solamente, eh, dentro de, de nuestros municipios, sino, de igual manera, estatal, en, en Michoacán, eh, de luchar en contra de los gobiernos, que como bien dice, Nana Elia, este, a veces, te quieren, este, callar, o, calmar, o detener, entonces, este, pasamos a preguntas, y, y respuestas, a cualquier persona, que tenga, alguna pregunta, para Nana Elia, este, podemos nosotros, leerlos, eh, Erandi o Claudia, si quieren leer las preguntas, y pasamos a, a que Nana Elia, las responda, o a cualquier participante, aquí, que, que, que quiera aportar, a, a la respuesta, a cualquiera de estas preguntas, que tengan los participantes. Muchas gracias, Nana Elia. De lo que sí. Sí, muchas gracias. Sí, este tiempo ya está abierto, para las preguntas. Hay una pregunta, en el, aquí, que alguien escribió, que, la pregunta, de la comunidad, de Santa Fe, a través de sus autoridades, antes, en, en esas entonces, hoy en día, usted, o su, perdón, se, se me perdió la pregunta. ¿Quieres, te ayudo Erandi, para decir la pregunta? Sí, por favor, porque ya se me perdió. Ok, dice la pregunta, de Tata Javier, Mayapiti, Cuiris, Santa Fe, ANAP, la comunidad de Santa Fe, a través de sus autoridades, antes, en ese entonces, o hoy en día, a usted, o a su familia, los han recompensado, con dinero, o tierras, por todo lo que usted, aportó? Ninguna. Esa es la pregunta. Ninguna, ninguna, porque, 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 no, no tuve yo, no tuve yo, no participé yo, no defendí, mi, a mi gente, no defendí nuestras tierras comunales, a este, por el interés de, de, de nada, por eso, no, no, no tengo, no tengo ninguna, por decir ninguna paga, pero tampoco ni, ni, ni me interesa, pues, ni me interesa, yo estoy contenta, así como estoy trabajando, en la alfarería, con la frente en alto, estoy trabajando honradamente, para ganarme el pan de cada día, y estoy muy contenta, de haber, de hacer, defendido, nuestras tierras comunales. Muchas gracias. Una pregunta. Ana Eli. Sí, ¿qué es la pregunta? Sí, gracias, con el permiso de, de todos los compañeros, que están, escuchando, principalmente, de las compañeras, porque son las que, ahorita les tocó estar, coordinando, y estar ahí al frente, pues, este, la pregunta que tengo es, primero, pues, hacer como, contextualizar un poquito, este, actualmente, pues, en la comunidad de Santa Fe, que es ahí, donde estamos viendo, estamos viendo mucho, lo que está pasando, este, ya no han estado, involucrándose, tanto, pues, o sea, ha bajado la participación, incluso, hay algunas, compañeras, que salen a estudiar, y que, pues, ya tienen más conocimientos, y ya regresan a la comunidad, pero ya no, ya no se quieren involucrar a las, tareas organizativas, o las acciones, que se emprenden para seguir defendiendo la tierra, y otras cuestiones, pero sí, como que tienen una tendencia mucho de, de, de señalar aspectos, por ejemplo, que, que la, que la mujer en purépecha es violentada, que la mujer en purépecha no la dejan participar en las, en las asambleas, en las reuniones, y, y no, este, pero no, no se involucran, o sea, yo veo que en las asambleas, las mujeres participan, y votan, y, y tienen el mismo, las mismas facultades, y, a la hora de, de emprender las acciones, pues, las mujeres son las que, se organizan, pero yo veo, pues, a las, a las personas grandes, o sea, las, a las señoras ya, ya de respeto, ya, ya de edad, que son las que, pues, ni siquiera, preocupa que les digan, ellas solitas llegan, y ya saben, que tienen que ir al frente, en diferentes, este, actividades, o en diferentes, movilizaciones, pero las mujeres de ahora, pues, las compañeras, ya más jóvenes, ellas no, no se involucran, no se involucran, y luego de repente, veo que, si dicen, pues, que, pues, que son violentadas, que tienen su derecho, a participar como mujeres, principalmente las que trabajan en gobierno, principalmente las que están, eh, trabajando en instituciones, eh, como universitaria, se podría decir, pero yo lo veo que lo, ellos lo analizan de una, una óptica muy, muy teórica, muy académica, a lo mejor, es el discurso que, que tienen que manejar por ser mujeres, o solamente así pueden ser visibles, no sé, más bien la, la pregunta es, ¿qué le diría, Anaelia, a estas compañeras, de las nuevas generaciones, que, que no se involucran en las actividades, que no participan, y que se sienten así como violentadas? Mire, este, mi punto de vista, yo les diría, a las muchachas, que están, que están estudiando en la universidad, o las muchachas, de hoy en día, pues, jovencitas, este, pues, yo pienso, en, especialmente en mi comunidad, en mi comunidad, pues, ahorita, como que, como que, este, si hay participación de las muchachas, si hay participaciones, nada más que, pues, ya como que, hoy en día, los hombres, dicen, no, pues, nosotros las, nosotros los hombres, y, pues, hay, siempre hay machismo, 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 entonces, como que, ya, no, no, no se deciden, no se deciden, pero yo les diría, que, que, que hoy en día, la mujer, no es, para criar hijos, para, para, para lavar pañales, para atender al marido, no, hoy en día, mujeres, chicas de edad, participen, participen, en las, en las reuniones, en las asambleas, involúcrense, porque hoy en día, el gobierno, es, es astuto, necesitamos, el hombre y la mujer, unirnos, agarrarnos de la mano, salir adelante, y, enfrentarle al gobierno, yo les diría, participen, muchachas, no tengan miedo, estoy yo, dando mi testimonio, para darles ánimo, para darles una seguridad, para darles una valentía, que si se puede, y yo les invitaría, a las muchachas, trabajen, trabajen conjuntamente, porque tenemos, tenemos mucho trabajo, tenemos, mucho que defender, yo les invitaría, que, no tengan miedo, que no tengan miedo, que den un paso adelante, así es. quería preguntar, algo, lo que dijo, compañero, Alejandro, creo, dijo que, que significa, que se sienten, ¿qué es la palabra, violentas, I can't say it exactly, violentadas, porque, al menos, aquí, en la experiencia, ya sé que es diferente, en México, que es aquí, en los Estados Unidos, pero la comunidad, que yo he crecido, y, he entendido, que, y también, tenemos esta conversación, la otra vez pasada, yo no teniendo carrera, de, de, colegio, o universidad, pero si estoy, muy involucrada, aquí, en, en el grupo, de, que tenemos aquí, de purépechas, de diferentes áreas, en los Estados Unidos, pero, si es muy difícil, agarrar a las, jóvenes, a lo mejor, purépechas, específicamente, la comunidad, de mi papá, que es de Kinseo, que es el Burlucan, y también las que ya, han estudiado, pero muchas de las veces, desde chiquitas, escuchando lo que dicen, mis tías, y los que dicen, mis tías, siempre los ponen, en nuestro lugar, diciendo que, que no debemos de hacer, así como, what would be the word, problematic, or maybe, causing trouble, stirring up the pot, no sé cómo decir eso, en español, si bien puede ayudar, no hacer, no hacer, no hacer cosas, así que, pueden llamar, atención a uno mismo, entonces, yo creo que, por eso, muchas de las veces, a mis primas, se les hace, un poco difícil, porque, mucho en nuestra comunidad, de qué dirán, y si algo te pasa, va a ser por tu culpa, por ser, por llamar la atención, to yourself, o a uno mismo, so, a lo mejor, no sé, qué significaba, amor puede explicar, el muchacho, y también, cuando, ya después, de casarse, aquí, la costumbre, es que, como, que ya tienes, que, hacer las cosas, como tu esposo, quiere, y si tu esposo, no dice, que eso no es, lo que, él quiere, entonces, mejor, ni embrucarte, ya ni eres, parte de la familia, de tu familia edad, entonces, si pasamos, mucha violencia, entonces, si estás pasando, por esas cosas, no te vas a, you're not going, to be thinking, about social justice, or the things, that are, that are affecting, around, if that makes sense, you're going, to be worried, about your survival, pero no sé, cómo decir eso en español, si alguien me puede, ayudar a traducir, like, that's going to be, the last thing, if you're, especially, in the United States, if you're like, going through things, and I feel like, that's why, like, I don't know, I'm just really patient, and we're just trying, to create these circles, that letting people know, that this is like, a safe space for you, and maybe Randy, can elaborate, like, what we've done, but like, I don't know, what, like, hopefully Alejandro, can explain it, to me a little bit, pero, that's kind of, I see it like, invalidating, the fact that, there is violence, in our community, especially towards women, and that's why, they might step away, from these circles, as I have, for that same reason. I don't know, if someone can help me, translate that real quick. Claudia, ¿puedo ayudarte a traducir? Sí, por favor. Entonces, lo que yo entendí, que nuestra compañera Claudia, estaba diciendo, es que, a veces, es difícil, como, ser parte de estos grupos, o, como, sentir que tienes la energía, de luchar sobre estas, por estas cosas, cuando, estás solamente tratando de sobrevivir, del día al día, porque a veces, este, pues, el patriarcado, sabemos que no nos afecta solamente, en nuestro territorio, o en, estos, como, sistemas más grandes, sino del día al día, ¿no? Cuando tienes como a tu pareja, o la violencia interpersonal, que se sufre. Entonces, lo que yo estaba entendiendo, que Claudia quería decir, es que, a veces, lo único que, que podemos participar, en, es espacios como estos, ¿no? Donde podemos desahogarnos, o platicar, porque, la violencia, al menos, que a lo mejor vivimos, como mujeres purépecha, en lo que es Estados Unidos, puede ser diferente, porque estamos en un contexto, donde, nuestras comunidades, le están importando más, qué va a decir la gente, cómo nos vemos, cómo estamos, en la familia, y no tanto, como a lo mejor, estos más grandes, contexto social, que no tenemos, no estamos, pasando por aquí. No sé si eso ayudó un poco, Claudia, con lo que estabas diciendo, y creo que, yo fui una de las personas, que también no estaba muy segura, que quería decir la palabra, violentadas, si era como el mismo tipo, de violencia, que también yo tenía en mente. Sí, gracias. Perdón, Alejandro, si puedes, este, dar un poco, contexto, en lo que, te referías, a lo de, que las mujeres, se sienten violentadas, y creo que, específicamente, si no me equivoco, en las comunidades, si pudieras explicar un poco eso. Sí, miren, por ejemplo, hablo más en la participación, de la mujer, en la vida política, o comunal, dentro de, en general de las comunidades, pero en particular de Santa Fe. Lo digo porque Santa Fe, es un referente, o es un ejemplo, en tiempo. Hay todavía, en la actualidad, varias comunidades, que no se les permite votar, o no se les permite ir a las asambleas, o no es que no se les permita, simplemente está mal visto, y eso para ellos ya es, es una, ejercer violencia, a su, derecho a participar. Esa es una, una forma de violentar un derecho. En ese sentido, es que yo lo decía, y por ejemplo, en, en muchas, en muchas comunidades, el gobierno, ha utilizado, ese tipo de, de problemas, más que hay, para señalar, que los pueblos originarios, no pueden gobernarse, o que, están atrasados, en cuanto a derechos humanos, y de, y es como la entrada, para poder, este, hacer daño, ¿no? a la vida comunal, atacar los usos y costumbres, y entonces, muchas personas, le siguen el juego, personas, mujeres incluso, que trabajan en el gobierno, o que trabajan en instituciones, públicas, y, y esto, como atacan, pues, ahí a la comunidad, es a lo que voy, y, y luego llegan programas, para, para combatir eso, pero lejos de, de combatir, generan problemas más fuertes, porque dividen a las comunidades, se confunden a las compañeras, confunden a los compañeros, entonces, este, es un problema, el ejemplo que da la, la compañera, Nanaelia Curis, pues, es como que, se podría decir, una salida, a, para enfrentar este tipo de cosas, porque en Santa Fe, es un claro ejemplo, que la mujer, se involucró en la vida política, que la mujer, superó, en algún momento, la organización que tenían los hombres, porque no siempre había sido así, fue a partir del, de 1979, que la mujer empezó a tomar, y apropiarse de esos espacios, apropiarse de la asamblea general, apropiarse, incluso de las comisiones, porque pues, anteriormente, no había, comisionadas mujeres, había, comisionados hombres. Muchas gracias, Alejandro, se frisó su, su cámara, no sé si ya terminó, este, pero para continuar, con las preguntas, y respuestas, vamos a leer algunas, en las, Estuvieron ganando, fueron ganando terreno, este, poco a poco, más sin embargo, pues sí hay muchas, muchas otras formas, de violentar a la mujer, que aún se sigue dando, no solo dentro de las comunidades, sino, en, en todos lados, en las ciudades, en las comunidades, es como que más visible, porque muchos, en muchas comunidades, la mayor parte de los hombres, dicen, pues es que, yo voy siempre por delante, en, lo dicen, en un sentido, de que va para proteger, pero ellos siempre dicen, vamos por delante, y las mujeres siempre van a un lado, van atrás, pero yo soy el primero, que recibe, los trancasos, y en las ciudades, yo veo que no, en las ciudades, como que en el discurso, siempre los hombres dicen, no, que somos iguales, vamos a la par, con las mujeres, en el discurso, pero realmente, ya en las, en sus casas, o incluso en las universidades, realmente ya en la práctica, no sucede eso, hay mucha, mucha violencia también, pues en contra de la mujer, ahí la dejaría. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por calificar. Bueno, vamos a continuar con, hay bastantes, este, mensajes, o preguntas, y algunas las, vamos a leer, para, y, para seguir continuando, e ir a la siguiente panelista, rápidamente, este, de parte de Ana Laura Díaz, a ella le gustaría, dejarle el correo, y número de teléfono, a Nana Elía, dice ella, que quiere platicar, con, con ella, a Nana Elía, este mensaje, dice sin duda, su historia de vida, es muy inspiradora, soy de Zatacu, y así como usted vive una lucha, en nuestra cultura, también nosotros estamos, más vivos que nunca, ese es el mensaje, de Ana Laura, también, este, mi esposo Magaña, dice, sin duda alguna, su lucha fue parte, de mi formación ideológica, fui estudiante, de la normal, rural, de Tiripiteo, y nos tocó apoyar, como podíamos, a la lucha, saludos desde Phoenix, Arizona, Madeline, sé que estaba, levantando su mano, Madeline Santibáñez, creo que tenía, que si, si hay un nombre, is there a name? Sí, sí hice la pregunta, en el chat, así por favor, lo podías hacer, ahorita en español, oh, ok, no, pues mi pregunta era, es que no sé muy bien, en el español, pero, sí en la historia, de nuestras comunidades, o en el lenguaje, purépecha, hay como se describe, una persona, que toma de dos, dos identidades, ni masculino, o femenino, o ni uno, verdad? o pues los dos, si, si, cómo se ha tratado, esas personas, sí, porque, pues, personalmente, es, mi mamá, pues es muy fuerte, verdad, y es, y es, y pues, tampoco le gustan los hombres, verdad, dice, no, ella es, es fuerte, como mi abuela, y mi bisabuela, y yo creo que, pues, hoy en día, uno ya, tiene más, libertad y poder, y no para levantar nuestras voces, pero, en nuestro lenguaje, quisiera saber, cómo es, que se describe a una persona así, gracias. Este, alguien en, Tata Javier, tiene alguna respuesta, o Nana Elias, tiene alguna respuesta a esta pregunta, en relación a lo que pregunta Madeline? Sí, yo creo que es una pregunta un poquito, este, no difícil, sino que, pues a veces en nuestra cultura, no, no es, este, no es muy común, como este, hablar así, no es que no podamos, sino que este, sino que simplemente, este, no es muy común, pues, pero, mamá, te curo nARRY. No, no! No, no. No! No! No, no. No! Sí, pues esa identidad, pues yo No quisiera yo, ¿verdad? Porque yo siento que es ofender a las personas, ¿verdad? Para mí es de mucho respeto a toda clase de personas, ¿verdad? A toda identidad, como seamos, con mucho respeto, pero pues aquí les decimos, pues les decimos toro va que echa. Así les decimos, pero como les digo, pues es mi respeto hacia ellos, ¿verdad? O a ellas, porque pues finalmente somos mujeres. Mujercitas que no se sientan mal, porque llegará el día del fruto. Ese día es cuando la mujer resalta. Es cuando la mujer, cuando el fruto se esté dando. Como aquí en la comunidad ya se está viendo el fruto de nosotros, las mujeres de ese año, ya se está viendo el fruto. ¿Por qué les digo? Porque ahorita ya están participando muchachas, ya están participando señoras de poca edad. Pues ya hay mucha participación de la mujer aquí en la comunidad. Ese es el fruto que se ve y ese es el fruto que ven los hombres, que sí es necesario que la mujer participe en toda ocasión de la política. Gracias, Ana Elía. Creo que una pregunta que había, que era para usted, y un poco se ha respondido, un poco con el contexto de Alejandro, de usted. Esta pregunta dice, de Tata Javier Mediapetí, dice, ¿por qué las mujeres no tienen puestos y cargos en el gobierno comunal o civil? Es decir, jefes de tenencia, comisariado de bienes comunales, jueces, etcétera. ¿Por qué nosotras las mujeres no tenemos esos puestos o cargos? Yo siento hasta hoy en día, yo siento hasta hoy en día que todavía falta, todavía falta, todavía falta, como le dijera, este, que los hombres abran más los ojos, que los hombres, este, pues dejen el machismo a un lado. Y eso, porque, pues, ya se ha visto aquí en mi comunidad que la mujer es valiente, más valiente que el hombre, pero yo siento que un poco más adelante pase eso. Muchas gracias. Este, aquí dice, y de Fonson, dice, gracias a Ana Elía por su testimonio de lucha, una gran enseñanza de cómo utilizar nuestros elementos culturales a favor de nuestra lucha reivindicativa. ¿Podría contestar lo anterior? Sí, gracias, Alejandro. Bueno, breve, breve, breve nada más. Miren, los cargos comunales como tal, ha hecho mucha falta la participación de la mujer, porque la tendencia que se viene desde hace mucho tiempo, pues nunca se ha visto que una mujer esté en esos cargos, a pesar de que ha habido mucha participación, sigue, sigue haciendo falta. Pero va de acuerdo a los tiempos, porque hace poco que se conformó el Consejo del Gobierno Comunal, la que quedó de presidenta del Consejo es una mujer. Entonces, y eso no tiene mucho, tiene como tres años. Nada más que ahorita no ha podido trabajar el Consejo porque tenemos un problema en la Suprema Corte de Justicia, que no han reconocido la validez y la legalidad de ese Consejo, pero sí, ya estamos, ya se está avanzando en eso, hace falta, pero se está avanzando. La presidenta, la presidenta del Consejo del Gobierno Comunal actual es mujer ahí en Santa Fe. Una, 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 una aclaración, por favor. Sí, adelante. Se está viendo la participación de la mujer en el gobierno, porque yo, yo fui regidora municipal de aquí, de nuestro municipio de Quiroga. Yo, yo tuve cargos en la, ahí en la, en la presidencia municipal. Y pues, se está viendo poco a poco, se está viendo eso. Eso es lo que quería aclarar. Gracias. Creo que es, este, igualmente en diferentes comunidades ha habido eso de que, bueno, no diría bastantes, pero como dicen Ana Elía y otros comentarios, es que la mujer poco a poco va, este, siendo un poco más participativa. Se siente capaz, se siente, este, con ganas de lucha. Y entonces, en cada comunidad, igualmente, en Cheranástico, he visto que las mujeres, obviamente, siempre han sido participativas. En Cherán fueron algunas de las líderes, igual, igual que en Ana Elía, que con, que con mucho, este, cómo describirlo, ¿no? Han tenido las agallas, por decir, en, 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 en luchar por nuestras comunidades. Y, y en veces, pues, y en veces, pues, van por de frente de los, de los, de los, de los tatachis, de los señores. Entonces, es a veces ese, esa, ese amor que le tenemos a nuestra tierra, a nuestra familia, en cuidarlo. Pero, eh, y también creo que nace, o, o, nace ese, esa valentía de madre, ¿no? Este, que tenemos nosotros, nosotras las mujeres. Pero igualmente, sí, este, hay, hay, hay mucha participación de la mujer. Pero creo que todavía tenemos mucho, mucho más por qué luchar para, para poder ser, este, completamente participativas y consideradas, igualmente. Son bastantes los mensajes que, que, que están llegando, no estoy segura, ah, cuántos más mensajes tenemos. Las voy a leer más bien rápidamente, si alguna pregunta, eh, lo podemos responder rápidamente para darle a, a la siguiente panelista el espacio. Ah, sí, iba a sugerar que a lo mejor unas dos más preguntas para poder hacerla. Sí, por favor, no más, una sí, para dejarle tiempo a la, a la próxima persona que va a hacer la presentación. Sí, este, rápidamente leo simplemente ya los, los mensajes en el chat y vamos a la siguiente panelista. Porque bastante de estos comentarios ya se han respondido. Dice, hoy en día, ¿cuál es la posición de la mujer purépecha en su comunidad? Esa también ya, de cierta manera, ya se respondió. Y dice, Anayeli, hola, soy nueva en estas tecnologías. Mil disculpas, pero como puedo escucharlos, es que veo el video, pero no escucho. Ah, perdón. Dice, Sonia, Stephanie, hola, buenas noches. Les escribo desde Morelia, Michoacán. Doy clases en la preparatoria indígena intercultural de Santa Fe de la Laguna. Les quiero compartir un texto que hizo una de mis alumnas sobre el machismo en su propia comunidad, hablando de los derechos que tienen las mujeres en Santa Fe de la Laguna y la violencia que se ejerce en la comunidad al no dejarlas participar. Es, 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 es el siguiente. La comunidad de Santa Fe de la Laguna es un pueblo, es un pueblo que siempre ha luchado por sus derechos, pero desafortunadamente es una comunidad en la cual hay mucho machismo. Discriminando a la mujer, haciéndola menos que el hombre. Perdón, se pierde el chat, está muy pequeño. Haciéndola menos que el hombre, y eso lo vemos a simple vista, como en la jefatura de tenencia, solo se le han dado cargos a los hombres para ser jefes, comisariados de bienes, jueces, etc. En cuanto a la mujer, no se le da ningún cargo porque se tiene la mentalidad que las mujeres no tienen la capacidad de resolver problemas. Problemáticas internas y externas en la comunidad. Los hombres piensan que las mujeres siempre deben estar atrás de ellos. Y bueno, bastantes otros comentarios. Y creo que, bueno, vamos a la siguiente panelista. Ay, nos disculpan, no tenemos muchísimo tiempo para leer todos los comentarios o las preguntas, pero con gusto creo que Nanelia les podría dar seguimiento a los que gustarían comunicarse con ella. Entonces, agradezco mucho a Nanelia. Y por ahorita vamos a presentar a la siguiente panelista, quien es Ana Yuli Torres Molina. Ella es una mujer purépecha, psicóloga, quien obtuvo su maestría en psicología de la educación con enfoque psicoanalítico. Es originaria de la meseta purépecha. Su formación se ha mantenido en el interés por la intervención comunitaria con jóvenes y mujeres de entornos rurales e indígenas. Actualmente, ella trabaja en la Asociación Civil Mujeres Aliadas Organización Pro Derechos en Salud Sexual y Reproductiva, que busca reducir la violencia obstétrica, proponiendo el modelo de partería y es socia de la red cooperativa Tepeni, que está conformada por artesanas de textil de cuatro comunidades en la meseta, así como Angawan, San Felipe, Nurio y Aguirán, promoviendo el comercio justo y el reconocimiento del trabajo de las mujeres artesanas purépecha. Dentro de su trabajo, también hace acompañamientos en red a mujeres purépecha que deciden denunciar violencias con el fin de prevenir feminicidios. Tiene un consultorio en el cual da atención psicológica con enfoque psicoanalista y feminista. Asimismo, ha desempeñado colaboraciones con asociaciones civiles de Michoacán, particularmente en el tema de violencia de género, además de decir, una actualización y formación constante en psicoanálisis. Tiene en la cooperativa compañeras médicas tradicionales, las cuales además de ser sus guías, son maestras y el lugar a donde siempre va cuando ocupa fuerza. Ella dice, ellas por mí, yo por ellas, juntas. Y con eso le doy la bienvenida a Nayuli Torres Molina. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Buenas noches a todas y todos, los y las presentes. Quería, bueno, preguntar si podía compartir una presentación que tengo, si puedo compartir pantalla, por favor. Y no antes, pues, estoy súper emocionada con todos los comentarios, con la participación de Nanaelia, que es una maestra sano. Y con todo lo que también en los comentarios han estado compartiendo las compañeras, me siento muy contenta de estar hoy aquí compartiendo palabra. Y más que otra cosa, pues, compartirles las preguntas que tengo y los comentarios que mi trabajo, pues, me ha posibilitado también ir como haciendo. Yo, más que otra cosa, y a lo mejor también como por los tiempos, pues, me voy a ir a lo mejor un poco más rápido para seguir escuchando y dialogando en los comentarios. Me parece que ya están compartiendo, ¿verdad? Si tengo ya el permiso. No sé si ya lo estén viendo. Sí, ya lo vemos. Bien, pues, decidí titular así la ponencia de Mujer Purépecha, decidir migrar y habitar en nuestros espacios. Soy de la comunidad de, bueno, mi papá es de la comunidad de Nurío y mi mamá es de Acacho, municipio de Tichota. La pregunta que nos va como a regir en este compartir experiencias y palabras es, ¿quién soy yo, Mujer Purépecha, en este cuerpo, en este espacio y en este tiempo? ¿Quién soy yo? Antes la pregunta estaba, o me la había planteado como, ¿qué soy yo ahí en este cuerpo? Pero en este sentido, justo estábamos como compartiendo que la pregunta que objetiviza a la mujer, ¿no? O deviene de los objetos, ¿no? Entonces, ¿quién es un ser? ¿Quién soy yo? Bueno, esta es la pregunta que yo quisiera como, un poco como en los comentarios que voy a hacerles, ir desmenuzando para no determinar, ¿no? Sino más bien abrir, abrir espacio y abrir palabra. A ver, tengo una dificultad aquí con, ya. El tiempo y el espacio y ser mujer. Quisiera compartirles un poco como, en este sentido, el tiempo. Disculpe, no sé si tienes una, no creo que se está enseñando la presentación, no sé si ya lo tienes en la pantalla. A ver, ¿va de nuevo? ¿No se ve? Ah, sí, ahora sí se mira. Bien, entonces, gracias. Este, quisiera empezar como a compartirles en el idioma, en nuestro idioma, en el idioma purépecha, el tiempo pensado en otra lógica, incluso pues desde el lenguaje también, nombrar las cosas en purépecha y nombrar el tiempo en purépecha. Tenemos un tiempo, ¿cómo se le llaman a estos? De los tiempos verbales, el piringa, como japiringa o apiringa o nipiringa, que quiere decir, este, es un tiempo que está como conjugado entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, nuestro tiempo, en nuestro idioma, el tiempo es en espiral, como si fuera un caracol, es cíclico, ¿no? Entonces, este, al mismo tiempo que estábamos diciendo como que apiringambe, es como yo hubiera, quisiera comer algo o quisiera haber comido algo, ¿no? Entonces, es en ese sentido que en nuestro lenguaje y en nuestra lógica, los tiempos están al mismo tiempo, ¿no? Entre pasado y futuro, y pues obviamente como lo estamos nombrando en ese momento, pues en presente. En este sentido, la imagen pues también tiene, y yo quiero aquí en este momento como hablar de nuestra historia, mucho de lo que Nanaelia nos comparte. Estoy totalmente de acuerdo con todo y muy emocionada al escucharla. Y en estos tiempos también ahora cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos a nuestras ancestras, tenemos a nuestras abuelas. Y también en nuestro tiempo, al mismo tiempo estamos gestando o pensando, no en una gestación, este, pues digamos como de un embarazo real, sino en una gestación para futuras generaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso un poco como en la imagen hacer remembranza de mis antepasadas, de mis abuelas que fueron médicas tradicionales y que fueron parteras y que toda su fuerza y toda la fuerza de guerreras que tuvieron y que me antecedieron para en este tiempo y en este momento yo estar compartiendo ahora el camino que se decidió en algún momento con mis ancestras y con la responsabilidad que tengo también de heredar algo a las, de un trabajo a las futuras generaciones, ¿no? Este, por lo tanto, hablo de este tiempo, que no es el tiempo lineal, que no es el tiempo que considera, este, digamos, como del pasado al futuro en una línea, sino más bien como en un espiral que va conjugando todo, todos los tiempos para podernos entender un poco en este desorden que a veces sentimos. Los ciclos regresan, los ciclos, estamos regidos por ciclos en el tiempo, en las estaciones del año que regresan cada año y nosotras como mujeres somos cíclicas. En nuestro devenir, mujeres, en nuestra menstruación, en nuestros tiempos, somos cíclicas. Entonces, en este sentido estoy haciendo esta analogía y tratando de dar a entender otras lógicas del tiempo y en nuestro lenguaje, para lo cual también pienso y comparto esta palabra con el territorio y cuerpo, que mucho de esto ya lo abordó Anaelia, ¿no? Este, en cuanto a la importancia de nuestro territorio, nuestra madre naturaleza, Nanakueraspiri. Y un poco también a la, haciendo alusión a lo que decía la compañera, Nanay Tatakueraspiri, ¿no? Este, como en algún momento en este sentido, como cristiano, entró Tatakueraspiri, ¿no? Que es una deidad o una entidad hombre o masculina, y que para nosotras, en algún momento, nuestras abuelas todavía se recordaba como Nanakueraspiri, ¿no? La madre creadora, la madre naturaleza. Y el territorio, que no solo es la tierra, pero no sin demeritar la tierra, el espacio que habitamos o el espacio en el que estamos, que es muy importante, porque desde el nombrar cada uno de nuestros árboles y de, bueno, no nuestro, sino, no nuestro de posesión, sino nuestro de compartición, donde yo comparto territorio, donde yo comparto tierra, donde yo comparto y piso suelo junto con los otros seres vivos. Entonces, en ese sentido es que estoy hablando tierra, territorio, también incluido nuestro idioma, territorio, también incluido nuestro vestuario, que en este sentido el vestuario también, como lo dijo Nanaelia, yo quiero dirigirlo a un sentido político. Vestir mi traje no es para folclorizar, ni tampoco para que me vean bonita, o que me vista mi papá, o que me vista mi marido, sino usar y tener el cuerpo o el vestuario, portarlo como historia, como historia viva de mis ancestras. Ella lo expresó hermosamente y divinamente, muy inteligentemente, en el sentido de cómo usaron como herramienta el rebozo. Entonces, a eso me estoy refiriendo con territorio, a toda esa fuerza y ese posicionamiento político que tenemos desde nuestro vestir. Entonces, el cuerpo, territorio y cuerpo van anteceder el territorio en este sentido, porque yo soy parte de ese territorio. No es que la tierra sea mía, es que yo pertenezco a ese espacio. Y mientras alguien quiera como ofenderlo, humillarlo, ultrajarlo, en ese sentido es en el que voy a defender, ¿no? Hablo de estos procesos de autonomía y defensa de la tierra, ¿no? Este, ¿qué quiere decir autonomía? Nuestra hangua, nuestra palabra, nuestra forma de andar, y ser, de alguna manera, luchar por la autonomía, no necesariamente por un presupuesto directo en el que me llegue el dinero, sino más bien para generar procesos políticos y para de verdad hablar de una autonomía en salud, en educación y, bueno, también financiera en este sentido. Esta, a ver, bueno. Mujer y cultura. Este, en el cuerpo de la mujer están inscritos los mandatos de género y la responsabilidad de transmitir la cultura. Se habla en este sentido también de cómo en los discursos, en lo que nosotras escuchamos en nuestro entorno, este, en este cuerpo de mujer que tengo, en este cuerpo cíclico, en este cuerpo que en un espacio y en un tiempo, en algún momento se me es otorgado un mandato de género, en el cual, pues, hace rato también lo estaban ya ejemplificando, lo estaban, estaban ya dando algunos ejemplos en este sentido de no participación en las asambleas, en el que la mujer tiene su espacio como acotado en lo familiar o en, pues, en la cocina, o, bueno, en esos ejemplos que hace rato estaban delineando y que a lo mejor más adelante puedo como volver a compartirles. Pero en este sentido también se nos es dada como esa responsabilidad de transmitir la cultura, ¿no? Este, el idioma, ¿no? La lengua materna, dicen, ¿no? ¿Qué lengua materna tienes? Y materno de madre, ¿quién te está, este, criando? Y como mujeres, pues, somos las responsables de si se está perdiendo o no el idioma, ¿no? Este, en esto hay mucho que ahondar también, ¿no? En la forma discriminatoria o en la forma en la que nos vemos obligados a hablar en español para que nos puedan entender. Este, y bueno, en este sentido, esa responsabilidad de la mujer. La responsabilidad también que tenemos en transmitir nuestras costumbres, ¿no? Este, en nuestro vestido, que también he escuchado discursos en espacios en los que nos dicen, pues, qué bonitas nos vemos, ¿no? Vestidas con nuestro traje. Y somos nosotras las que portamos el traje, somos nosotras las que vestimos los metros de tela, que además ahorita con esto de la lentejuela y con estas de las telas sintéticas, nuestro cuerpo no puede respirar de la misma forma como cuando usamos otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, como para estar a la moda, también como hemos ido, pues, cambiando nuestro vestuario con telas muy pesadas y con telas, pues, sintéticas que no hacen nada bien a nuestro medio ambiente, ¿no? Este, y bueno, esos mandatos de género como, pues, el trabajo y el trabajo en casa, el que te tengan que mantener, el que tengan, el que tú, siendo esposa o siendo hija, le perteneces a alguien, ¿no? El mandato de género también de maternar, es casi dado, ¿no? Si eres mujer, pues, para que reproduzcas y para que tengas descendencia y en este sentido pareciera idílicamente muchas de las veces, ¿no? Por eso es que a veces son tan tramposas las palabras porque romantizamos mucho el vestir, romantizamos mucho la caballerosidad, romantizamos mucho el maternar, ¿no? Cuando muchas de las veces los cuerpos gestantes, pues, no, o los embarazos no son necesariamente deseados, ¿no? Y, bueno, en este sentido también, en esos mandatos de género, pues, esa re... que va a un lado con la maternidad, ¿no? O el maternar. Ay, perdón que no. Y, bueno, territorio, cuerpo, habitar y migrar como mujer. Este, el CESIRECAN, ¿no? Hablamos del vivir bien. Los que de pronto estamos en contexto, en comunidad, si escuchamos el CESIRECAN, CESIRECANHAKIR CESIRECANHAKIR CESI, es un sentido más bien, no sé si una mala traducción al español, como el sentido, el bien ya es moral, ¿no? Ya es de un mandato, el bien o el mal. Entonces, vivir bien, un poco como en este sentido de, estás en matrimonio, o estás en tu familia, viviendo bien, sin que te pelees, o sin que te separes, o CESIRECANHAKIR CESI, o es como inmediatamente a lo que alude. Sé que filosóficamente lo han trabajado mucho, y teóricamente lo han trabajado mucho, y en este sentido sé que va por otra línea, pero cuando lo escuchamos en comunidad, el CESIRECAN tiene más una connotación moral, ¿No? Entonces, este, ese serecan está muy asociado al vivir bien, moralmente, en un matrimonio, sin peleas, sin separaciones. Y bueno, ser comunera, también lo he escuchado en algunos espacios y lo he vivido en mis espacios, en el que, al menos en Acaichuén y en Nurío, las mujeres no tenemos participación en la asamblea y aunque nos digan que pudiera ser que sí, tenemos infinidad de anécdotas en las que nos demeritan y nos asustan y nos, y con esos mandatos como de decir o de guandanscuas, nos infantilizan y nos da miedo acercarnos a esos lugares. Al menos a mí, en ocasiones que he podido yo enunciar este tipo de, como, de derecho negado, pues me dicen, y pues tú participa, tú ve, a ti, ¿quién te dice que no puedes ir? Pero se imaginan un espacio lleno de hombres que no necesariamente están de acuerdo y que yo llegara. Hay anécdotas en mis dos pueblos en los que, este, incluso en una asamblea, pues se levantaron y se fueron, ¿no? Porque dijeron, pues, ni modo que un grupo de mujeres nos venga a organizar a nosotros, entonces mejor nos vamos. Y ese tipo de anécdotas hace que una, pues dijera, pues sí, aunque de palabra uno o dos, dos hombres me estén invitando, me estén diciendo que sí, está bien difícil que yo me acerque. Creo que en Uribe nos hemos dado cuenta de algunas tías o de primas a las que las han invitado porque han tenido una situación muy difícil con terrenos o pleitos entre familiares en las que tienen que hablarlo en asamblea, pero es solo esa participación, no tienen ni voz ni voto para otro tipo de decisiones que se toman. Entonces, ser comunera, si pensamos ser, ¿qué es ser comunero? Es participación en asambleas, es participación en apadrinazgos, es participación en la siembra, en la tierra, es participación en cargos religiosos, eso es ser un comunero, hacer faena. Y las mujeres de pronto, si lo pensamos en cada uno de sus aspectos, se nos está negado. En Uribe también se dice mucho que, no se dice, bueno, se dice y se hace. Se entregan un árbol al nacer un varón porque, pues, se dice, ¿no?, que con eso vas a poder hacer tu trojecito antes, ¿no? Ahorita también se ocupa para mucho la madera y ellos tienen posibilidad de ir y solicitar cuando necesiten madera o un árbol. Pero las mujeres no necesariamente, o sea, si yo lo ocupo, pues, tendría que decirle a mi papá que fuera por un árbol, yo como hija, ¿no? En ese sentido, pues, también pensar muy bien si somos sujetas o no de derechos y si somos comuneras o no, que nos haría falta para ser comuneras, ¿no? Si hacemos esa analogía de que los comuneros tienen todas esas participaciones o obligaciones y responsabilidades para ser comunero. El matrimonio, bueno, en este sentido, habitar y migrar como mujer, lo estaríamos hablando como al momento de casarte, al momento de elegir una pareja y que te roben, que es una palabra romantizada también en este sentido, y no voy a entrar, bueno, lo dejo abierto para las reflexiones que cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenga. Pero bueno, elegir una pareja y aunque en convenio lo decidamos, yo como mujer me tengo que ir a la casa de él. Eso es lo que es bien visto. Hay muchos, muchos matrimonios en los que el hombre se va a la casa. No son, o sea, hay muchos, pero no es lo común. Y no es lo que es bien visto, ¿no? Porque si un hombre llega a la casa de una mujer, pues, en ese sentido, ella se lo roba, ¿no? Y canta la gallina. Es el, ¿cómo el decir? Que es despectivo, ¿no? Este, en ese sentido, pues, bueno, el matrimonio es una primera, como dentro de estos mandatos un primer, un primer traslado, una primer migración, este, de una familia, de un espacio, de una casa, hacia otra, para pertenecer a la otra familia. Y las mujeres pertenecemos a esa otra familia. Y entonces, también es muy bien visto en nuestras comunidades que nos casemos muy jóvenes, muy chiquitas. También es muy bien visto y es valorado que una mujer joven llegue a otra casa, porque en esa casa, pues, este, se va a acostumbrar más si llega chiquita. Si llega grande, pues, se va a, va a tener dificultades en adaptarse y en aceptar las nuevas reglas de esa nueva casa. Entonces, es una, es, en este sentido de lo que estoy hablando, una primer migración. La otra es estudiar, ¿no? Este, ir a espacios universitarios, salir del pueblo. Bueno, algunos salen del pueblo también en secundaria. Muchos también salimos, o salen en primaria cuando se van a los internados. Este, y la mujer que sale a estudiar, sobre todo cuando sale a estudiar en universidades o a un nivel universitario, tiene que cuidarse muy, tiene que cuidar muy bien su reputación en este sentido. Y tiene que ser muy cuidadosa y muy obediente para cumplir con esos mandatos de género, en los cuales, pues, no es tan bien visto de pronto que una mujer salga. A lo mejor sí que vaya a la normal de Cherán, ¿no? Porque eso permite a muchas de las mujeres regresar, ir y venir a sus comunidades. Y en otras, pues, que se tienen que quedar en Cherán. Este, ya tiene una implicación de duda acerca de la buena conducta de esa mujer que sale. Pienso yo que, ah, bueno, esto es un poquito más adelante, pero no perdamos como este hilo de esa moral que debemos cuidar las mujeres cuando salimos a estudiar y que además nos tenemos que quedar allá. La otra es trabajar, ¿no? Desplazarte o, bueno, yo ahorita estoy utilizando esto de migrar, pero, bueno, es como, es un desplazamiento, ¿no? De trasladarte de un lugar a otro. La otra es trabajar como maestra, como jornalera, como artesana o como médica, médica tradicional, ¿no? Este, irte a trabajar y, bueno, al menos en los tiempos de mi mamá implicaba también quedarse en la comunidad y hacer faenas en la comunidad a donde iba a trabajar como maestra. Y, bueno, también ahí la reputación estaba en entredichos. Hay varias pirecuas también en ese sentido, ¿no? De las, no me acuerdo si es Simán, Joren Pidicha o Tanim, creo que es Simán. Este, que hay una pirecua por ahí de las maestras, ¿no? Y, este, bueno, también trabajar como jornalera, ¿no? Nuestras compañeras jornaleras de la cañada de los once pueblos también dicen, este, pues aquí todo el mundo nos ve mal, ¿no? Porque somos las mujeres que vamos a trabajar. Y eso que van y vienen, ¿no? No son de las jornaleras que se quedan, pues, en Jalisco o en Baja California, sino de las jornaleras que trabajan ahí mismo. Entonces tienen jornadas de, que se van muy temprano y regresan en la tarde y tienen una muy mala reputación en la que, pues, también son muy estigmatizadas, ¿no? La figura de la mujer jornalera, que seguramente por allá quién sabe qué hacen, que se casan, muchas se casan con los, ay, ¿cómo se llama? Con los patrones, este, o que tienen, este, una mala reputación. Por eso, ¿no? Las otras compañeras artesanas que se trasladan, sobre todo que se dedican a la venta, ¿no? Hay muchas que no se dedican a la venta y no son comerciantes y no salen. Hay algunas que se trasladan para Pátzcuaro, por ejemplo, en los 2 de noviembre, si se quedan jornada, o se quedan por unos días, como 15 días o 10 días, este, en Pátzcuaro. Las compañeras de Wansito, muchas, muchas compañeras artesanas que salen a la venta de sus, de sus piezas y que, bueno, también está en entredicho qué harán por allá, ¿no? Este, y bueno, las médicas tradicionales o las cuamis o las chinápiris, ¿no? Que, o las parteras, pues, que luego salen también a otras comunidades a ciertas horas de la noche porque son requeridas, porque, pues, bueno, porque hay un parto, porque, porque hay algún trabajo que hacer, ¿no? Y con toda esta connotación moralina negativa de a qué vas, ¿no? Este, está en entredicho quién no puede controlar a esa mujer o quién está controlando y vigilando a esa mujer. Toda la que se mueve de su casa, ¿no? Hace rato hablaba del matrimonio, pero también de un desplazamiento, de un, de una casa a otra, pero también están los otros, las otras mujeres que se casan de una comunidad a otra, en las que también hay todo un margen y un entredicho de que nunca va a poder ser de esa comunidad, aunque el mandato está de que sí sea, ¿no? Y todo un problema y toda una connotación violenta de cuando regresa ella a su casa. O sea, ¿qué días va a regresar? ¿En qué momentos va a regresar? Hay también pirecuas, ahorita se me fue el nombre de la pirecua, pero que dice es que es mejor que tires tus lágrimas aquí a que las tires en otra, en otro lugar, ¿no? Que no sea el tuyo. Este, que dice, piénsalo muy bien. Este, piensa muy bien si te vas a casar y porque ese muchacho, pues es de fuera y no lo conocemos, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, pues también esa mujer que se va de una comunidad a otra y que, pues, será muy difícil que la acepten como de ese otro lugar, ¿no? Y luego todo, todo un dilema como para regresar a visitar a sus familiares, que incluso a muchas de las veces, pues, ni muerta. Y bueno, o sea, en este sentido está fuerte, ¿no? Porque ni cuando mueres regresa tu cuerpo a ese que fue tu pueblo. Este, y la otra, pues, es ir a Estados Unidos, ¿no? Que es un poco también pensar quién y repensar y la reflexión ahí en ese entorno. Cuando migras, cuando sales, cuando te desplazas, es bien distinto cómo te desplazas o cómo se desplazaron aquellas primeras mujeres de sus familias y todo lo que implicó ese desplazamiento al que ahora, este, que en otras generaciones ya estén de alguna manera viviendo, sin descalificar cómo las experiencias que se puedan tener ahora las otras generaciones. Pero bueno, en este sentido, pensar mucho en el esfuerzo y en todo lo que implicó desplazar la primera mujer que migró de cada una de sus familias. Este, decidir como, como mujer entonces ya como para irlo, este, preparando el cierre, en este sentido, decidir como mujer y las dificultades y la imposibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Primero, como enunciar toda esta, toda esta imposibilidad que podamos tener o la sensación de imposibilidad. Una de ellas, pues, en la no participación en las asambleas, en la infantilización, en el que siempre nos vean como no capaces de tomar una decisión por nosotras mismas, sino que tener que consultar siempre al papá o al esposo o al hermano si ya no está el papá, ¿no? Este, o incluso al hijo si ya no está ni papá ni hermano y el hijo, consultarlo a él en un proyecto de vida, ¿no? En lo que yo deseo y en lo que yo quiero, en esa sensación de imposibilidad de ser mujer que tiene derecho a tierra, que tiene derecho a árbol, que tiene derecho a participación política, comunitaria y decidir acerca del rumbo de mi comunidad. Entonces, en mi proyecto de vida todos participan menos una, ¿no? Este, bueno, en esa imposibilidad también o en esa dificultad de sostener y mantener una soltería sin ser infantilizada, ¿no? Sin ser cuestionada por qué no, por qué no te casaste o sin, o sin que sientan pena por una, ¿no? Y, y bueno, sin que te tengas posibilidad a participación también de cargos o de, o, o de, de tener compadres, ¿no? Este, porque pues estás soltera, ¿no? ¿Qué vas a poder proveer o qué vas a poder dar en soltería si no tienes un, un marido que te vaya a sostener o que vaya por delante de ti? Y, y bueno, en esa dificultad también o en esa imposibilidad de movilidad, de moverte tú a donde quieras ir y que además a donde vayas seas tratada con respeto, ¿no? Este, o tomada en cuenta, porque a lo mejor sí, puede ser que con todo, con todo y eso, soy jornalera y con todo y eso me voy a, a Baja California a trabajar con una esperanza de una vida mejor, creo que todos los que, todas las que nos movemos y nos trasladamos de un lugar a otro tenemos esa, esa, ese pensamiento de ir a aprender, de ir a generar mi recurso, de tener posibilidades. Entonces, dudo mucho que alguien piense en moverse cuando todo le está resuelto, ¿no? Entonces, es una, de alguna forma una necesidad, ya sea, aunque sea de disfrute, ¿no? Pero es una, es una necesidad en ese sentido y entonces esa dificultad que tendríamos las, o que tenemos las mujeres de esa, y también una imposibilidad de esa movilidad. Y bueno, esta última que es muy importante para nosotras que, que siempre en la cooperativa y en, y en la, y con mujeres aliadas, pues hablamos como de esta, como si hablamos del CECIRECAN en un sentido moralino, para nosotras es la TZIPECO, ¿no? La TZIPECO en el sentido de, de vida, en el sentido de, de risa, de disfrute de la vida. Y pareciera que eso, de pronto con todas estas imposibilidades se siente como que no es posible. y, bueno, en ese sentido me encanta la, la provocación y la invitación a la vez de, de Nanaelia al decirnos si puedes, ¿no? Tú puedes, eh, tú mujer puedes, ¿no? Este, o tú muchacha puedes. Entonces, incluso, eh, no tengo ahorita como el tiempo, pero en, en la reflexión del Guariti que yo por ahí me he planteado bastante, eh, la última como posibilidad del, el Guari, ¿no? En muchas, en muchos de los lugares el Guari o es, es mujer, ¿no? Este, y, y el Guari aunque es una, un, das una acentuación el, ala, ala, Guari es, podrás, eso, eso me, me simbró bastante de lo que dijo Nanaelia, ¿no? Porque es, sí podemos, ¿no? Este, voy a compartirles unas, unas fotografías y a compartirles el trabajo que estamos haciendo en esa posibilidad y en ese sueño y en esa justicia de espacios en los que podamos y en los que podemos, aparte de, obviamente, de lo que ya Nanaelia nos compartió en esos espacios de decisión como política, sí, ¿no? De, 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 en esos espacios de participación comunitaria, de, entonces, este, estas fotos que ven acá son mis compañeras de la, de la cooperativa y en, este, son mis compañeras de Angaguan, de Nurio y de Aguiran en los que nosotras tenemos asambleas para nosotras, bueno, faltó la de San Felipe, justo estamos en la comunidad de San Felipe visitando una compañera, tenemos nuestras asambleas e itinerantes, este, nos visitamos también para muchas de las compañeras artesanas, eh, no conocían incluso sus comunidades que están, aunque sea muy cerca, pero no, no conocían, ¿no? Y es todo un viaje pensar en trasladarnos a, a Cachuén, en trasladarnos a, a Nurio, en Irangaguan y en conocer esas, esas otras comunidades de nuestro pueblo y de nuestro territorio y, este, bueno, ahí hacemos nosotras nuestras asambleas y tomamos decisiones en torno al textil, tomamos, este, reflexionamos y analizamos los, el comercio justo, ¿no? El, el que la persona que se lleve una de las piezas de las maestras artesanas, pues se quede su corazón contento y el nuestro también se quede contento por, por posibilitar esa, esa pieza. Y, eh, del otro lado está Nana, Nana Chepa, que también es compañera de la cooperativa y que es médica tradicional y que es justo con quienes yo, eh, siempre, siempre me, me llenan el espíritu con quien me recuerdan, eh, mis, mis, mi espiritualidad y la que me fortalece, ¿no? Y en ese sentido ellas también mucho hablan de esta dualidad que tienen nuestros espíritus y nuestra, nuestra fuerza, ¿no? Ella también es una mujer que se trasladó, eh, de Cherán para, para Uruapan y hay toda una connotación negativa en este sentido de ya no eres purépecha porque ahora estás en otro territorio, ¿no? Este, ahora ya no eres de Cherán, ahora ya eres de Uruapan y en Uruapan nunca te vas a sentir como de Uruapan porque tu espíritu está en Cherán y entonces hay toda, todo, todo un, un tema por hablar también en este sentido, pero bueno, ella es médica tradicional y, y con quien siempre nos damos, este, mucha, mucha fuerza en la cooperativa. Eh, este también son, son compañeras, ahí está Nana Nico que también es médica tradicional de, de Calzón y que también son Tepén. Este, ahí estábamos en un, en, en un espacio, este, de, de, de compartición también con, con compañeras que recibimos de, de Chiapas en nuestra casa y estas son, este, las compañeras parteras, parteras profesionales de, de la, bueno, trabajamos en Erongarícuaro pero bueno, son de Pátzcuaro, otras son, vienen de Chiapas, otras se están formando de, de Cherán, de Pichátaro, este, y bueno, también en, en todo este sentido de, de reivindicar la partería también y de, y de desestigmatizarla como una profesión que ya está obsoleta o que, o que es peligrosa, ¿no? Este, recibir a tu, a tu, a la persona pequeña en tu casa tiene todas otras, otra implicación, recibirla con tu pareja, recibirla con tu, con tu hija, este, pues tiene toda otra implicación, ¿no? Este, de, de cómo recibimos a las personas pequeñas en este, en este mundo. Y bueno, en, aquí está mi compañera del, de la colectiva Juana Baltazar, esta Alma, Alma y yo, eh, pertenecemos a ese colectivo que está en La Cañada y que, bueno, Alma es hija, este, de Juana Baltazar que fue víctima de feminicidio en Sopoco, este, y que, bueno, nosotras también nos organizamos y llevamos procesos de denuncia en la, en La Cañada sobre todo para mujeres que sufren violencia y que quieren denunciar y que muchas de las veces, aunque la, el gobierno faculte, ¿no? O que diga, genere todos los, los espacios o todas las vías para que podamos, este, eh, pues ir a denunciar o ejercer este derecho que tenemos, este, muchas de las veces, pues no tenemos teléfono, no tenemos manera de trasladarnos, no tenemos un celular, no podemos hablar, este, en, en español y es un poco lo que hacemos con esta colectiva que Alma es, es hija de Juana y Alma está liderando esto en Sopoco, eh, dando fuerza a las mujeres y visibilizando y ella, este, entre esta sensación de, de, de justicia por su mamá, ella ha, en una como, una resiliencia, resiliencia muy fuerte por parte de ella, reivindicar y decir, ella nos dice mucho, yo no quiero que le vuelva a suceder esto a ninguna mujer, está, cuando nosotras hacemos estos procesos de acompañamiento, cada vez ella descubre y dice así a mi mamá, yo, si yo hubiera sabido que esto existía, hubiera acompañado a mi mamá acá o hubiera hablado a esta persona para, o hubiera trasladado a un, a un refugio a mi mamá y mi papá, bueno, ya ella, ella en esos esfuerzos de reivindicación también, no nombra mucho a su, bueno, al feminicida, pero, hubiera, hubiera evitado, ¿no? Habla como en ese sentido en cada una de las mujeres que llega a solicitar apoyo y a solicitar acompañamiento, este, me ella mira a su mamá en ese sentido, ¿no? Este, en la posibilidad de, de defender la vida, la típecua, defender la, la alegría y defender, pues, la felicidad de, que tenemos derecho cada una de nosotras las mujeres. Y bueno, para cerrar, este, en este sentido, me he sentido muy contenta de escuchar a Nanaelia y de escucharlas a todas ustedes en, en los comentarios escritos y en los comentarios hablados, porque me parece que es necesario y es bonito y es esperanzador pensar en tejer redes para las mujeres es purépecha en, este, como fortalecer a nuestra vida y fortalecer la vida en todos los sentidos, ¿no? Este, tejer, tejer redes y, y tejer esas redes entre, entre estos puentes y entre estos, ahora, todas estas cuestiones tecnológicas de todas las, ustedes, las mujeres que están, este, en, en aquellos espacios o en esos otros espacios que también nos posibilitan y también nos, nos, nos pueden, este, ayudar bastante tanto en, en mirar que los desplazamientos o las migraciones pues son posibles, son positivas y que, que ustedes aprenden y que tienen recursos en otros lugares y sin embargo, tan purépecha como nosotras, ¿no? Nosotras que a lo mejor en este momento estamos en este otro suelo o en este otro territorio viviendo como, con ciertas, eh, posibilidades e imposibilidades pero que nos reconocemos, ¿no? Este, muchas de nuestras compañeras pues tienen todas, yo creo que todas nosotras, no hay una de nosotras que no tenga un familiar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido pues es, es en el que hablo yo de, de tejer redes para las mujeres purépecha, que ustedes nos escuchen, nos conozcan y vean y conozcan también estas otras realidades que estamos viviendo ahora, este, las mujeres, ¿no? Y en las que estamos participando y en las que estamos luchando y luchando no necesariamente en un sentido, ¿cómo decirlo? Como de, de sufrimiento todo el tiempo, ¿no? Estamos, estamos luchando por defender nuestra felicidad y nuestra vida y entonces no necesariamente o no todo el tiempo esto es una lucha como de una confrontación o de un pleito o de un, o de un enojo. Hay muchos enojos que las médicas tradicionales bien nos saben acompañar y sacar para, este, ¿cómo le llaman eso? A la rabia digna o, y también para dignificarnos y entonces, pues bueno, eso es lo que yo les puedo este, compartir y la invitación es a seguirnos hablando y a seguirnos este, encontrando en esos comentarios que yo me he encontrado hoy y que no había tenido un espacio de una audiencia así, casi siempre es confrontativo todo lo que, lo que puedo compartirles yo, pero siento que en este momento pues podemos encontrarnos y tener un encuentro de diálogo en el que nos identificamos y bueno, eso esperaría, pero, pero bueno, no sé, yo creo que ya cierro con esto para que compartamos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por su presentación y pues también por el trabajo que, que están haciendo en, y compartirnos sus experiencias. En este momento abrimos el espacio para preguntas. Quiero comentar algo que pasó en el group chat que se refiere en, si podemos darle a la palabra un poco más a las mujeres puerépechas que vamos para darle las palabras cuando se toca de este tema y, y acabo de mirar una pregunta a, a, Alejandro Cortés, cómo luchar contra el machismo desde el interior de la, de la, de las comunidades, así de, de las comunidades ganando un impacto positivo. Es una pregunta, ¿verdad? Sí, sí es una pregunta. Ajá, pues bueno, yo creo que una de las cosas que nosotras trabajamos bastante, este, hay un machismo que también está impregnado en nosotras, ¿no? Como, como mujeres, pero sí como decisión en este sentido, pues los, si habláramos como de género o, por así decirlo, sé que género implica todo un espectro, así es muy amplio, pero si nos, si nos enfocamos como hombre-mujer, ¿no? En este sentido, pues nosotras sí hemos decidido trabajar solo con mujeres y los hombres de alguna manera tendrían que buscar los espacios de reflexión para que ellos mismos reflexionen dentro de como de sus prácticas machistas. Cuando nosotras hablamos con o nos comunicamos entre las compañeras artesanas o con las parteras o con el colectivo Las Baltasar, es centrarnos en nosotras y en las posibilidades que nosotras podamos tener. no creo que nosotras hemos, no lo hablamos necesariamente como una práctica así en particular, sino cuando vamos haciendo las cosas, cuando vamos trabajando, cuando estamos en el telar, cuando estamos en el bordado, en el punto de cruz, cuando estamos dialogando en la fuerza que nosotras tenemos y en la fuerza y en los deseos y en los sueños que nosotras tenemos. Eso también creo que hace como distinto de estos espacios que son súper importantes de reflexión y de análisis y teoría, ¿no? Que nos respalda también la teoría que leemos y que estamos como haciendo que nuestra reflexión crezca, pero las compañeras también leen en el telar, también leen el contexto, leemos todo lo que hay a nuestro alrededor y cuando lo traducimos así, cuando lo hablamos así con las médicas tradicionales, cuando lo hablamos así con las compañeras que son artesanas, descubrimos que ese es el lenguaje que nosotras entendemos y en el cual nos movemos y en un espacio de dignificación y ese es nuestro espacio, ese es nuestro trabajo, desde ahí lo hacemos, por eso es que digo que no necesariamente lo hacemos como de lucha o de, sí hacemos una protesta, pero hacemos una protesta desde nuestro entendimiento y bueno, el machismo y estamos en proceso, todo el tiempo estamos en proceso y una de las prácticas que nosotras tenemos es que todo el tiempo estamos aprendiendo, en cualquier edad, en cualquier etapa, chepa nos dice estoy aprendiendo de ustedes, nosotras aprendemos de ellas, por eso el tiempo es en espiral, no es lineal y el proceso no va a ser de A a B, no, es en un todo, entonces en este sentido el machismo así más bien lo vamos desmenuzando en las prácticas, cuando hablamos del comercio justo, cuando hablamos de la violencia obstétrica y cuando damos la posibilidad con una partera de atención para el parto digno y respetado para la mujer y el cuerpo de la mujer. Yo tengo una pregunta y un comentario. Adelante. Pues primero felicitarlos a los organizadores, sobre todo organizadoras de esta conferencia y después un abrazo fraterno y combativo a nuestras ponentes, no nuestras, digo, perdón, no somos propiedad de nadie, a las ponentes, a Nanaelia de Santa Fe de la Laguna y a Nayuli Torres, pues a Nayuli yo la conozco por sus trabajos que ha hecho me parece muy, muy, muy importante lo que nos compartes porque precisamente hablamos de una psicología y de los purépechas que nos hemos podido profesionalizar en alguna área, hablamos de hacer las cosas de manera distinta. si nosotros somos psicólogos hacemos cosas como psicólogos distintas y aquí reconozco el trabajo que tiene a Nayuli desde las múltiples realidades y problemas que tenemos en las comunidades, quizás en las ciudades los problemas de violencia sean desde otras esferas y de otros contextos, desde otros espacios pero en las comunidades sigue siendo bien marcada las cuestiones que tú nos compartes por ejemplo si una mujer llega a separarse de tener un esposo borracho shepiti kawicha que golpea un matrimonio donde la suegra se mete mucho en la vida de los nuevos esposos o las o no los dejan vivir pues esto que tú hablabas de la sesirecua sesirecan se ve mucho en las comunidades yo trabajo también en comunidad y veo esto desafortunadamente cuando se se separan se casan bien pequeños los los este los novios y no saben ni a qué a qué aspecto le están llegando al matrimonio entonces aquí no solamente es la cuestión de la mujer es la cuestión también de nosotros como como tatachis como como hombres y también la cuestión de las nanachi ¿por qué? porque también hay machismo con M de mamá eso lo trabajábamos en unas cápsulas de radio que hacíamos en Bolivia hace poquito y el machismo se empieza también no solamente desde el aspecto del hombre sino es de la mamá por ejemplo yo en Cherán la abuela a mí no me dejaba cocinar o no me dejaba lavar los trastes y entonces mi mamá tenía el otro pensamiento de que uno tenía que involucrarse en los quehaceres de la casa no para quitar el machismo sino para ser funcional en dos sentidos ¿no? en labores de hogar y en labores también de las cuestiones de la anchicuricua del trabajo entonces esto que mencionas me encantó de que cuando alguien migra se siente solo y aquí lo vemos también con nuestros purépecha migrantes que están en Estados Unidos o los purépecha jornaleros o los purépecha que viven en las ciudades este más importantes del país pues se despoja uno se despoja de su identidad en ocasiones porque hay mucho racismo se despoja uno también de su lengua porque en una comunidad o en una ciudad donde no hablan tu lengua pues obviamente que no tienes con quien hablarla más que interiormente entonces es muy muy importante esto que tú mencionas y ojalá que sirva de reflexión no solamente en este espacio sino que lo llevemos a la casa y me gustaría después invitarte a uno de los chats también que estamos armando pues con muchos jóvenes muchos profesionistas muchos sabios o conocedores que no propiamente han ido a la escuela pero que entre saberes de la vida común y saberes en la vida de estudiambre pues se pueden complementar muchas felicidades y sería todo quería agregar algo oh sorry go on I'll ask something after you're done sorry no nomás quería preguntar si pudieras dejarnos tu información de contacto en el chat para poder contactarte para hacer otro traer mismo y no sabía porque originalmente cuando habíamos planeado esta junta la semana anterior iba a ser otra compañera pero no se pudo por cualquier razón y you came on and I mean sorry estoy hablando en inglés después ponían contacto contigo y no sabíamos de verdad cómo iba a ser pero a lo mejor tener otro traer de lo mismo pero invitar a más personas ahora que ya sabemos un poquito más de tu traer y de tu slide show en español presentación poder invitar a más gente también muchos de nuestro grupo aquí en Washington están en el pathway de están en camino de parteras tradicionales enfocando en nuestra comunidad estaría bien escuchar de tu parte y de otras parteras que están haciendo este trabajo porque el sistema de aquí de dar a luz en Estados Unidos especialmente aquí en área es muy muy diferente y muy difícil a veces para nuestra comunidad mucho abuso entre lo que es lo médico y racismo escuchar más y aprender más de cómo lo están haciendo porque ahora se está abriendo los espacios para para dar a luz naturalmente y ya no y ya no tanto involucrar los hospitales y más hacerlo naturalmente con parteras y con no sé cómo se dice en español ¿doulas? ¿Las ayudantes a las parteras? Allá no hay en México creo que no hay no sé si ahora hay pero se está abriendo los espacios más para para ese tipo de de dar a luz y no que sea tan como dicen es muy importante cómo venimos al mundo y hacer espacios más más safe para nuestras familias y ellos muchas de las veces no tienen esa información y es muy de los sajones que están tratando de pero es muy de nosotros y agarran muchas de nuestras tradiciones van y aprenden de las parteras de México pero sí quería saber más de eso ahorita no en este momento exacto pero sí luego podemos platicar yo sé que hay diferentes dudas ahorita en este grupo y hay otras que también estarían interesadas no sé no sé si quiere decir algo la compañera Yuli o Erandy y también nomás lo que quería calificar en el grupo que si en el otro la otra junta habíamos dado de acuerdo entre Erandy y Elsa si estoy diciendo bien y mi papá y los demás que hoy va a ser dedicado para las mujeres o todos pueden participar pero más teniendo esa mente de darle el espacio y prioridad a las mujeres hoy que participen los invitamos a participar por favor a las demás y ya todo de mi parte gracias sí gracias Claudia nomás recordando del tiempo ahorita ya son nos pasamos un poquito más del tiempo pero creo que podemos tomar unos cuantos más comentarios y preguntas y luego creo que el último tema que tenemos es sobre de qué sería el próximo tema del próximo taller que vamos a tener y también la fecha pero algo que quería comentar algo otra vez muchísimas gracias me gustó bien la presentación algo que me captó mucho y me quedé bien pensativa es sobre el tema cómo la mujer purépecha ha salvaguardado la cultura y es algo que yo siempre como analizado sobre desde chica yo me recuerdo pues no sé si es diferente pero en México pero aquí en la comunidad de que crecí que crecí pues era de la comunidad de Quinceo que está desplazada en el área de Seattle y pues yo me recuerdo de chiquita yo siempre me quedé pensativa porque mis primos nomás se ponían su ropa tradicional algunas veces del año pero nosotras en cada fiesta teníamos la ropa y es algo que siempre me quedé pensativa y también pues pensaba porque mi abuela siempre tenía su ropa puesta todo el tiempo pero casi nunca miraba a los a los hombres mayores de mi comunidad con pues con su ropa tradicional y pues ese tema se me hace muy interesante siempre me me he captado la tema de los bordados y cómo se y cómo se hace los bordados y también porque es bien diferente a comunidad a comunidad hay bien hartos variantes a ropa en bien hartas comunidades puerepecha y creo que es algo que se debe de valorar que nosotros que las mujeres puerepechas hemos guardado mucha de la cultura contemporánea que existe ahorita en las comunidades muchas gracias eso es lo más que quiero comentar eso gracias y totalmente de acuerdo este pues pues contigo y más reflexiones en torno a al textil y a que cuentan como posicionamiento político y a que cuentan nuestra historia que portamos historia cuando cuando nos ponemos el traje muchas gracias Ana Yuli este veo que los comentarios han puesto bastante que participemos las mujeres que estamos presentes y que hemos escuchado la presentación de Ana Yuli ¿hay alguna mujer puerepecha que quiera dar algún comentario sobre lo que aprendieron en la presentación de Ana Yuli algo que les ha impactado algo que que se han identificado en cuestión a lo que ella platicaba alguna participación de alguna de las mujeres que están presentes aquí en esta en esta reunión en este taller Sí yo quiero comentar algo mi nombre es Albertina Vallejo y vengo de la comunidad de San Reziróndaro vivo ya más de 30 años acá en el estado de Oregon estoy muy orgullosa de estas mujeres que se están reuniendo y están pues ayudando a las demás mujeres para que pues revaloremos nuestra cultura y nuestra nuestra sabiduría ya que hay muchas mujeres que pues este nos estamos olvidando de dónde venimos y quiénes somos entonces es algo muy muy hermoso me siento bien orgullosa no alcancé a oír a Ana 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 Elia la señora de Santa Fe no la alcancé a oír pero me gustaría mucho si alguien alguien tiene el audio que este si me lo pudieran pasar este me interesa mucho y pues yo estoy con ustedes este no sé si pueda reunirme con ustedes tienen algún otro este chat con todas estas mujeres que están participando me gustaría saber y me gustaría este agregarme o si me gustaría que me agregaran más bien muchas gracias Tina y este creo que si no si no si no me equivoco este creo que no hay ningún chat de específicamente mujeres nada más o hay algún grupo que está o si bueno a raíz de esta presentación de tanto Nana Elía como de Ana Yuli si hay ese objetivo de de como decía la presentación no crear tejidos crear un grupo de mujeres en donde podemos apoyarnos este educarnos también igualmente conocernos porque es bastante importante yo nací y crecí mis primeros siete años en la comunidad de Cheranástico pero pues ya que mis padres migraron aquí a los Estados Unidos pues yo también llegué aquí a una a una edad muy temprana aquí me eduqué aquí aprendí lo que es una mujer en Estados Unidos ¿no? los derechos que una mujer tiene en los Estados Unidos no aprendí tanto este lo que era la vida de una mujer en un en un pueblo pero una vez que me casé empecé a aprender lo que significaba tener este una suegra en un en un pueblo lo que mencionaba Ana Yuli ¿no? este te vas a la casa del hombre y allí tienes que aprender las 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 costumbres de o de la familia de tu esposo aprender a a ver qué se hace allí cómo se debe de hacer muchas cosas que para mí fueron un impacto cultural aunque nací en el pueblo pero fue un impacto cultural porque yo crecí aquí y al regresar a la comunidad al casarme y que me decían tú no puedes salir si no es si no sales con con alguien que te acompañe si quieres ir a tu casa a visitar necesitas ir con no sé un niño que te acompañe de la casa de mi esposo su hermana o alguien más entonces eso se se hacía bastante allá en mi comunidad y decir no puedes hacer esto porque eres mujer o no puedes hacer lo otro porque eres mujer en el momento en que yo me casé estaba en el ejército de los Estados Unidos estaba yo planeando otra vez quedarme en el ejército por otros cinco años pero como soy mujer pues me decía no puedes estar allá no puedes quedarte en el ejército porque tú eres mujer las mujeres deben de pertenecen en su casa las mujeres pertenecen con su esposo entonces este muchas de las cosas que vas aprendiendo cuando te casas cuando vas viviendo esas experiencias es un shock como es un un tanto te sientes que tus derechos se te están se te están violando los derechos que tienes como mujer porque eso es lo que aprendes acá en los Estados Unidos tienes derechos y en mi pueblo no era así pero pasan los años y yo voy yo voy cada año a mi pueblo y observo veo a las mujeres muchas de ellas a veces sufren con eso no el que a veces viven violencia intrafamiliar a veces hay muchos esposos que toman o diferentes cosas a veces la depresión o que ellas mismas no tengan con quien desahogarse no sé hay bastantes cosas que suceden y vas vas aprendiendo vas valorando bueno eso lo que yo viví me ayudó a mí a comprender a las mujeres en mi pueblo y aunque no estaba de acuerdo en muchas cosas pude respetar y pude comprender la vivencia de ellas allá entonces aunque aprendí mucho aquí respeto las tradiciones allá o las costumbres allá obviamente no a las costumbres que son malas así como la violencia intrafamiliar y ese tipo de cosas no estoy de acuerdo en ese tipo de cosas pero si trato de comprender las tradiciones y la cultura muy a pesar de que a veces no estoy muy de acuerdo en muchas cosas entonces este no sé algunos algún otro comentario de otras mujeres que se han identificado en lo que Ana Yuli este presentó de de mi opinión pues si me identifiqué mucho en lo que ella platicaba ¿no? y creo que muchas mujeres en el pueblo este se podrían identificar aun cuando migraron aquí y aprendieron o crecieron ya acá este pueden de cierta manera identificar lo que uno pasa allá ¿alguna participación? o sea quería hacer algo sin nadie más déme dar otro minuto si no voy aquí quería decir algo he escuchado que gente quiere compartir quieren quedarse en contacto para crear un grupo de mujeres purépechas y si si quieren dejar su correo electrónico podemos crear un database para poder guardar toda la información de todos creo que y Siri si me puedes ayudar a guardando todos los contactos por favor si por ver su email en el chat la otra cosa que iba a agregar es que quería que mi papá hemos tenido conversaciones de la comunidad LGBTQ plus si podía calificar un poquito la pregunta que habían preguntado en la primera parte como es la comunidad gay o lesbiana transgressual tratada o como 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 refer a en nuestra comunidad purépecha si podías calificar papá un poquito de esa parte yo sé que has dado esa parte antes esa conversación hemos tocado antes en nuestro grupo porque es como en nuestro grupo es muy open sobre la comunidad en nuestro grupo así no si podrías enlighten o hablar sobre un poco un otro people were hoping que esa pregunta answered no 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 mas si quisiera que la compañera quisiera responder la compañera que acaba de presentar respecto a eso compañera usted tiene alguna opinion y si usted hace un comentario yo la puedo reforzar o agregar algo me refiero a la compañera que hizo la presentación si usted pudiera hablar un poco al respecto desde su perspectiva lo que usted ha observado acerca de la comunidad gay lesbiana o binarios quisiera usted decir algo pues un comentario porque con con el debido respeto también sé que es un es un tema que tal cual nosotras también el proceso que nosotras tenemos justo es este como está en proceso y como lo estamos trabajando y como estamos como aprendiendo todo el tiempo y replanteando y analizando todo nuestro contexto como mujer purépecha también soy muy respetuosa de los procesos que tienen o de los intentos que han tenido que yo he observado en el contexto sobre todo de hombres que lo hacen como más público y que tienen un proceso también como o sea no es lo mismo observar a a los compañeros que se asumen hombres que se asumen como gay o mujeres que se asumen como lesbiana este que no necesariamente pues entran en proceso también un proceso como de espacios de contención o de espacios de reflexión o de espacios de posición política y de defensa de sus derechos entonces sé que por ahí o conozco algunos compañeros amigos que tienen ese proceso y esa intención de visibilizar la violencia que se ejerce en ellos y de atropello a sus derechos nosotras en mujeres aliadas pues estamos justo defendiendo los derechos en salud sexual y reproductiva y en el tema en materia sobre todo con en el programa para adolescentes es un tema muy importante y relevante sin embargo no necesariamente nosotras llevamos ese proceso dentro del proceso y de las luchas pues reconocemos también esta que es súper importante y yo lo que puedo observar de los contextos más en la cañada que en Uribe en la sierra el asumir de como hombre gay tiene muchas implicaciones las participaciones romantizadas y aceptadas socialmente en la cañada al menos es en las maringuías por ejemplo en su participación política o en espacio digo perdón en participación comunitaria o pública y también este en asumir como roles y espacios o lugares como como el trabajo en los adornos en las fiestas como este que hacen como la ambientación no estoy hablando como de lo que yo observo en mi comunidad como un rol asignado y socialmente aceptado y reconocida la preferencia sexual o como gay pues no sin embargo en las lesbianas están más invisibilizadas yo noto que en la cañada al menos pues sí conozco un par de mujeres asumidas como lesbianas y que viven con sus parejas incluso una de ellas pues hasta tienen o pudieron como adoptar y estoy dando como estos polos un poquito en el sentido de que a la mujer también a la mujer lesbiana no se visibiliza tanto y no no hay un espacio o un rol como asignado o socialmente aceptado hace rato Nanay le hablaba como de este toro vaca en un sentido despectivo que más despectivo que como aceptado o sea nombrarte desde el insulto o nombrarte desde ese lugar demeritorio y a las mujeres lesbianas se las asume o se les da como ese nombre despectivo de violento y sin embargo esa diferencia también entre que los hombres no necesariamente viven en pareja como las mujeres si viven en pareja y que tienen hijos o que han adoptado hijos y los hombres pues ni como vivir digamos como en matrimonio en pareja o hacer vida en pareja y tampoco este como adoptar o la posibilidad de tener una familia entonces eso es lo que yo he observado también observo que generaciones más jóvenes están haciendo ese proceso de trabajo de defensa de sus derechos y de visibilización y desde un lugar como reconocido también como desde el insulto pero justo para sobrepasar ese insulto ese nombrar ese nombrarte y reconocerte y sobrepasar y bueno la dignificación de la persona sería bueno y en cuestión y en materia como espiritual todos nuestros nuestras deidades y los seres espirituales tienen una una este connotación dual no este el agua o este tanaitu o tateaitu también dependiendo de si está en vapor o si es en agua si es agua de 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 lago o si es agua que cae de la lluvia entonces con las nanas hemos aprendido mucho esa dualidad en nuestros espíritus y en nuestras fuerzas en nuestras deidades hay una dualidad no este hay un viento femenino y un viento masculino y es un viento no o sea es el mismo viento entonces en materia espiritual eso es lo que nosotros hemos aprendido y también o bueno compartido y vivido y aprendemos también de las nanas esa dualidad reconocida también en nuestras personas como sujetas como sujetos pero enunciado así y entiendo y no voy a romantizar esta parte como de la espiritualidad simplemente la dejo ahí y la trabajamos desde ese desde ese enfoque lo frío lo caliente está en el cuerpo asumido como una una entidad masculina o femenina y nos habita lo vivimos y lo tenemos cada una de las personas seas hombre o mujer o te asumas en tu preferencia sexual ¿no? sin embargo en la realidad o en lo real el asumirte y el decir tengo una preferencia este sexual y amorosa erótica de mi mismo sexo tiene toda una connotación de pues de violencias atravesadas entonces ese sería mi comentario gracias compañera pues igual yo decirles en este espacio que hemos formado en este círculo sagrado direta purépecha dentro de las dos energías la energía dual decirles a las que están en esta llamada que este círculo son bienvenidas bienvenidos independientemente del género que ustedes se 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 representen aquí aquí en un lugar seguro para ustedes para que puedan interactuar con los seres infinitos las grandes energías creadoras de vida o chat o chat si perpetita lastimosamente pues estamos en el estado de washington pero algún día andan por aquí quieren convivir con nosotros este es un espacio para ustedes aquí en ese sentido no puedo hablar de ese tema con profundidad porque pues me asumo como masculino pero también reconozco la energía femenina que hay en mí y que he sido probado por los seres infinitos en las meditaciones que he participado el hecho de no negarnos a ese a esa esa energía femenina que vibra en nosotros podrían a lo mejor mis padrientes hasta insultarme hasta reírse de mí y si lo han hecho cuando lo comento pero les he dicho si tan tan machitos tan machitos pero tres días seguidos en mi comunidad los hombres se visten de mujer los hombres solteros los tres amaneceres hasta ni merándicas ¿para qué? pues para honrar a la feminidad ¿no? y ya les explico quién es Nana Kutsi lastimosamente sabemos mucho de los temas de los egipcios el tema de los de los romanos y si tendemos a romantizar muchas veces y poco conocemos sobre Nana Kutsi o Shara Tanga la luna llena poco sabemos de esa energía y de ese contexto sexual del cual habla Nana Kutsi ¿no? que en los libros que se habla de ella la tratan hasta de ramera ¿no? y muchas veces también a nuestra Nana Kenomini a la gran guerrera que luchó en la antigüedad también se le trata como como lo peor por haber sido defensora por haber sido guerrera yo quiero decirles que yo sí creo lo que está en la relación de Páscuaro que defiendo esa posición porque yo así lo he vivido porque yo así lo he meditado y porque así lo he sentido de las cuatro energías para la mujer cuatro energías para el hombre ¿y qué pasaría con aquel que tiene dos energías masculinos quizás y cuatro femeninos ¿no? los seres binarios quizás quizás sea esa palabra quizás no en la comunidad que vengo yo yo siempre hablo de la comunidad que vengo yo y más específico al clan del que vengo yo ahora asumidos como flores quizás en la antigüedad fuimos con otro representatividad del clan yo no miré jamás que se burlaran del hombre gay en mi comunidad había por lo menos tres identificados dos casados con hijos y uno que nunca se casó yo no miré de niños jamás que se burlaran de ellos o que se hicieran mofa de ellos pero sí sí miré después cuando regresaron de la escuela cuando se fueron a los internados en Antunes por ejemplo y traían ya el pensamiento turishi y ahora ya les gritaban la palabra P la palabra J toda esa connotación despectiva ¿no? entiendo lo que Nana Nanaelia nos dice y aprecio mucho su contribución igual en mi pueblo también así les dicen despectivamente tora vaca toro por la energía masculino y vaca por la energía femenino porque las mujeres que se comportan así se supone que no deberían de hacer eso más sin embargo en mi comunidad si hay una palabra que se dice marota ¿no? marota es aquella mujer que que tiende a hacer las actividades del hombre ¿no? que hace parte de la leña o lo que se asume que es para el hombre ¿no? se sube a los árboles a mansa llego a salvajes hace de todo ¿no? y hay una muy famosa en mi pueblo que cada día de santo Santiago Apóstol salía a las carreras de caballos y como no tenía caballos salía en burro ¿no? y nunca no miré que a ella la molestaran también tampoco a Fulgencio que era el muchacho que iba a la jarrua peraco en las bodas y eso y él en vez de ir a rajar la leña iba allá donde estaban las nanas echando tortilla y les decían si quieren yo les cuido al bebé y las señoras decían sí, dénselo a él le gusta mucho cuidar a los bebés y Fulgencio se echaba al bebé en la espalda y Fulgencio en ese momento era Fulgencio y cómo disfrutaba cómo yo en mi corta edad pude observar y cómo también observé el cambio que hubo después de que tuvimos contacto más con aquello que le llamaban la escuela o los escuelantes ¿no? así se los dejo en esa reflexión sí decirles que en este círculo direta purépecha son bienvenidas bienvenidos como ustedes se quieran identificar y si de pronto alguien en nuestro círculo les ofende o les dice cosas lo vamos a hablar lo vamos a dialogar porque coincido también que no es para que nos agarremos a puntapiés o a puñetazos vamos a hablarlo porque al final ustedes los que tienen esas dos energías los dos espíritus en su cuerpo al final ustedes son los que van a decirnos cómo es que se sienten ustedes y cómo nosotros podemos ser útiles para poder caminar juntos al igual que la energía femenina que hoy habló al final yo así les digo así les dije a mis hijas ustedes van a romper ese tóxico ese mal del cual yo también vengo porque yo también estoy intoxicado y tengo que reconocerlo pero ustedes lo van a parar ¿cómo lo van a parar? diciéndole no más no más eso de que porque vas afuera a estudiar ahora eres la mal vista ¿no? no más aquella mujer que en su momento la nana que está aquí mi comadre nos va a platicar cómo se vinieron ellas de solteras acá a los Estados Unidos hace muchos años atrás qué valentía qué mujeres ¿no? el romper ese 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 círculo vicioso y esa estigmatización por el momento es todo vamos a hablarlo es un tema por sí mismo y yo también estoy de acuerdo tengo historias que ustedes también ya hicieron la investigación de los hermanos gay que fueron ajusticiados en Morelia en la época de la colonización porque precisamente los encontraron teniendo relaciones entre 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 se puede decir energía masculina y como muchos de la comunidad de Sinsunzan también fueron ajusticiados y llevados a la corte de las indias por por que fueron descubiertos entre comillas ¿no? porque al final creo que este ese tipo de relación venía desde la antigüedad ¿no? así sea y que siga la charla y gracias buenas noches a todos y a todas muchas gracias quería quiero pasarle a la palabra a a a luz han tenido su mano arriba por un un rato hola buenas noches este yo les los escucho fue muy este muy grata la charla yo los escucho desde angawan y este quería felicitarlos por esta iniciativa que bueno que están tocando temas muy interesantes y pues nada yo nada más quería felicitarlos y si se forma el grupo para seguir en comunicación pues por ahí también les dejo mis datos para que me agreguen eso era todo mi comentario muchas gracias gracias luz también tenía la mano levantada rojas y creo que claudia rojas hola me pueden escuchar si ok muchas gracias nada más quería decir que muchas gracias eran d el y claudia para para tener este espacio pues este yo me llamo rojas yo yo soy non binary en español yo creo que se dice son los dos energías pues los dos idos y no ha entrado muchos círculos en pos puré en español pues donde como me preguntan pero yo creo que en español voy a usar él y ella acá o en inglés uso they them pero muchas gracias a madre una amiga aquí en san antonio texas o en nahual se dice lengua nativo se dice yanahuana somisek pero ocupado de san antonio texas acá en américa este ella es una amiga y muchas gracias para esta pregunta y muchas gracias a tu papá también por su historia y por sus palabras este hay muchas veces que entro espacios y siento muy invisible entonces muchas gracias para ese que want to say thank you guys for holding space um and for for that warm welcome um i really appreciate the speakers who spoke um although it's very hard sometimes to hear these things because um i feel like i'm in a lot of radical groups over here and like as we're trying to dismantle white supremacy we're also trying to dismantle the patriarchy um i don't know if anyone can help me translate in a second so it's uh it's been really difficult but very beautiful conversations being had um i'm looking forward to the next one um again um thank you guys muchas gracias rojas este es es un poco difícil traducir cuando pero básicamente ella agradece el espacio este sí dice que se ha sentido se ha sentido acogida en este grupo ya que en algunos nosotros tal vez no necesariamente este um ya que ella ha participado en otros grupos radicales right is that right este and um especialmente bueno aquí al estar luchando en contra de la supremacía blanca aquí en los estados unidos um and i forgot what else you said um uh the patriarchy and the misogyny uh toxic toxic masculinity really uh it's a lot to break down el patriarcado y este la masculinidad sorry i can't say that word and y bueno muchas otros temas específicos aquí también en los estados unidos um en base también da las gracias y agradece a los ponentes por el espacio y por el aprendizaje y ella también creo que elsa se 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 no se oye yo creo que elsa se se no se oye para ya muchas gracias a todos que hicieron preguntas y la próxima punto en el en la agenda parece que es asuntos generales pero creo que no hay por esta junta no no hay corrigenme si estoy si estoy pensando en correcta pero creo que la única cosa es para ya decidir la la fecha para la próxima junta a mí y creo porque lo estamos haciendo cada 15 días en lo estamos haciendo en cada 15 días tocaría el a el 12 de agosto si estoy correcta alguien la próxima reunión sería el 12 de agosto y dad i don't know if you can help me i don't know if there's already a topic decided or or do we uh have a conversation over what's the next topic and is he the one who's gonna host this time you're gonna be in mexico randy right yeah i'm in mexico so no hay un tópico hija ahí sugirieron varias hay que revisarlos para mí sí pero si alguien quiere proponer algo específico pero había uno que me parecía interesante era acerca de los de las guandans huecha y también de los de los varios temas podemos meditarlos y hagan ese grupo que dijeron y los meditamos este entre todos y vemos que tópico pero ahí está muy interesante los todos los temas están súper súper interesantes entonces hagan ese grupo y podemos dialogarlo porque ya ya son las casas son las nueve y agradecerles la paciencia y el tiempo a todos también sí sí yo sugiero a sí no sé si nana albercina todavía está en la llamada pero que también se tocara uno de los temas de que estaban sugeridos en el grucha pero también a lo mejor abrir el espacio sí sé que hay mucha en la llamada hay mucho hay mucho mucho joven o personas que emigraron al eeuu que están esta llamada y si ella podría contarnos su historia de cómo llegó a los estados unidos y en esa perspectiva lo estoy queriendo sí estoy escuchando y estaría muy bien estaría participando sí nana y también del radio y su experiencia sería it would be lovely to hear from you sí es lo que quería compartir también que es un tipo de machismo entonces me gustaría compartir también todo eso con todos ustedes con gusto sí 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 por dos temas, o dos hablantes. Pero, I was thinking that maybe it should just stay in the same kind of topic, the immigration in the United States and experience of being maybe an undocumented person or a person like an indigenous here in the United States. What are the struggles of being indigenous from Mexico? And like, even though everyone tries to characterize us as Latino, Latina, and then, you know, having that different community, maybe someone else can kind of speak on that who's done the work maybe with the, with like different political groups here or politics here in the United States. I don't know, either dad or if there's anybody else who's done that type of work here. Yeah, I think, yeah. I don't know. Yeah, dad, you'd be, I bet you're the person who comes to mind, but if you, to speak on that type of experience. Pero no, si quieres, sugerir a alguien más o if anybody has any other ¿Estás conferiendo su vida? Ajá. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Adelante. Hola, soy Made. Pues muchísimas gracias por hacer ese tiempo para hablar de esa pregunta que pues fue algo diferente de lo que estábamos hablando, ¿verdad? O lo mismo, pero me da mucho gusto que hablaron de la autonomía, ¿verdad? En la meeting de antes estábamos hablando también de eso, ¿verdad? Y quería darles las gracias por compartir esa historia porque esa fuerza existe en nuestra sangre. se siente, ¿verdad? Esa conexión a la tierra, a la naturaleza, al universo y esa energía, ¿verdad? Ese amor que nos une vive dentro de nosotros y es como una experiencia. It's unique. It's a unique experience being in the United States and being under this kind of governance debajo de este capitalismo, ¿verdad? que nos afecta no nomás a nuestra comunidad en los Estados Unidos, pero afecta a comunidades en todo el mundo, ¿verdad? Y cómo nos podíamos unir como indígenas, no solo como purépechas, ¿verdad? Pero como indígenas de la madre tierra porque pues hay indígenas en África, hay indígenas en Palestina, en la India, ¿verdad? Que todos estamos peleando por la tierra y por obtener una clase de vida que es más armoniosa y está basado en esa conexión y en ese amor, ¿verdad? Entonces quiero dar las gracias por habernos compartido esa historia política que todavía sigue preservada en nuestro lenguaje y pues en los atuendos en que portamos, ¿verdad? Con orgullo. Y pues quería sugerir que pues sigamos teniendo esas conversaciones sobre la autonomía y que pues tengamos un book club, ¿sabes? para leer y también de compartir pues como pues diferentes cosas que pero seguir conectándonos, ¿verdad? Y haciendo ese espacio para las mujeres para que pues escuchar sus historias, ¿verdad? Y poder pues conectarnos más. Gracias. Lo más para poder terminar la junta de hoy si todos están de acuerdo del tema que hemos escogido de inmigración y ser pura fecha en los Estados Unidos incluyendo a Nana y a Cristina si me pueden decir sí, no o lo que sugieren o si tienen otra para la próxima, próxima junta si por favor pueden y los que tienen que ir gracias por acompañar y apreciando tu tiempo we're trying to get done as soon as possible of course but respecting those who want to speak as well Sí, parece que sí tenemos gente que está de acuerdo pues así que creo que sí quedamos con el próximo tema del pura fecha inmigrante que está en Estados Unidos y creo la primera persona siendo Nana Albertina hablando sobre su experiencia y creo que sí o si no si hay otra sugerencia hay algo específico en migración aparte de migración y pura fecha porque es amplio el tema de migración ser indígena hay algo específico en lo que hemos identificado que se platicaría en el próximo taller con los ponentes Claudia ¿claria? 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 I'm assuming it would be over the topic of displacement and but as well as the experience the displacement and the experience over 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 that topic but el desplazamiento de but I don't know what exactly Claudia had in mind but I think she might have accidentally been left so esto se puede platicar a fondo en no sé qué chat se refieren cuando hablan de chat pero o si es este chat en la que estamos aquí platicando ahorita y bueno también igualmente agradecer bastante a todas las personas que se conectaron sabemos que ya han este dejado este el taller pero a los que quedan sí igualmente agradecer de mi parte de parte de todos los que están presentes también los organizadores muchas gracias por este taller creo que bastante nosotros aprendemos mucho reflexionamos bastante y también de igual manera identificamos ciertos sentimientos personales hacia las vivencias y experiencias que tenemos a través de la vida en nuestros pueblos como aquí en los Estados Unidos así es que muchas gracias yo simplemente quedo pendiente en saber exactamente ya que la información y la comunidad indígena pues es muy muy amplia pero esperando que podamos identificar algo específico muchas gracias a todos buenas noches y estaré escuchando muchísimas gracias también a los ponentes me llamo julie en sesambe jolenda can chawanek ambe no mites can kacane 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 sesua nulena nambé casi cacane buscas suscargan eh sante timbo sante timbo no bueno ya skane kane kue kane kane me llamo k eskichin nil mende en español en español muchísimas gracias a esta invitación también Ana Eli agradece muchísimo el que la haya ayudado Muchísimas gracias a todos la siguiente reunión y el siguiente taller también sea igual de productivo el de ahora Muchísimas gracias a todas y a todos Dios me llame Gracias Gracias Saludos Gracias Adiós Gracias Elsa también por moderar Estuvo excelente Gracias Herandy A tu hermana también estuvieron excelentes Muchísimas gracias Gracias